¡Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides! Estamos en el Estadio Libertadores de América, Ricardo Enrique Bocchini, donde Independiente va a recibir, para cerrar la fecha 11 del campeonato YPF, a Boca, un clásico el que tenemos por delante, que además tiene muchísimos condimentos. Y para acompañarnos en el análisis, en el comentario, Ibi Rodríguez, bienvenida. ¿Cómo estás, Cari? Como bien decís, ¿no? Hay mucho para charlar, tendremos también una previa especial respecto a este partido Independiente, que quiere seguir sumando, buscando volumen de juego, que viene de un triunfo muy importante. Y Boca, que depende de sí solo. Para sumar, para volver a recuperar la punta, veremos qué sucede. Es un partido difícil de predecir hoy, pero 90 minutos de fútbol por delante. Es clásico, y como digo, con muchos condimentos, y por eso nos tenemos que empezar a meter con la información de cada uno de estos dos equipos. Con todos los datos de las locales de las Diablas, la tenemos a Candela Leiga. Bienvenida, Cande. Compañeras, ¿cómo están? Un gusto saludarlas. Hermoso Marco, aquí en el Estadio Libertadores de América. Para este partido, vamos a decir, son dos viejos conocidos, porque se han enfrentado en 26 oportunidades hasta el momento. Todas victorias de Boca del Ceneice. Veremos, Independiente puede romper esa racha histórica, pero no solo en el historial, sino para seguir escalando en la tabla de posiciones. Y para este partido, Pablo Golino va a presentar dos cambios. Lo vamos a estar repasando durante el partido. Bien, viene de una victoria. Independiente por 4 a 1 ante San Lorenzo en la fecha anterior. Y este va a ser la primera vez que se van a enfrentar, Independiente y Boca, en el Libertadores de América, Ricardo Enrique Bocchini. Ya hablamos de Independiente en esta previa. Vamos a ir con la visita, con las gladiadoras. Y para eso, con toda la información, la tenemos a Delfina Corti. Bienvenida, Delfi. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y a todas que están del otro lado. Vos decías, cara, hace un ratito, es la primera vez que se enfrentan en este estadio. Bueno, en la entrada en calor, varias jugadoras de Boca salieron y dijeron, no conocíamos este estadio, mirá lo que es. Impactadas algunas también por el tamaño del terreno de juego. Y con respecto al once titular, Flor Quiñones va a realizar un cambio. Con respecto al partido pasado, la extrema derecha tiene que modificar y va a entrar Polich en lugar de Priori. Bueno, bien, y eso es lo que hay que saber de Boca, que también llega de una victoria en la fecha número 10 por la mínima, 1 a 0 ante Ferro. Así llegan a esta fecha once. La van a cerrar y tenemos que hablar en algún momento de la tabla de posiciones, pero no va a ser ahora porque como adelantaba a Ibi Rodríguez, tenemos una previa especial. Estuvimos hablando con algunas de las jugadoras de las destacadas de este encuentro. Si se quiere, las más influyentes en el presente, tanto de Independiente como de Boca. Para eso vamos a presentar a las entrevistas, vamos a presentar las notas. La tenemos acá en Deleiga con Mercedes Pereira. Estoy con la Bebo Pereira. Bueno, Bebo, un marco impresionante que se va a vivir acá. Primero preguntarte cómo se vive el segundo partido que va a jugar Independiente en el Libertadores de América. ¿Cómo se vive? No, la verdad que estamos muy contentas por poder estar acá en casa jugando. Creo que para cualquier jugador estar en un estadio, en el estadio propio, es lindo. Así que estamos emocionadas y queremos ya que arranque el partido. Boca es un rival que vos conocés porque vestiste la camiseta de River, sabés lo que es jugar contra este rival. Hoy con la camiseta Independiente también me imagino, las sensaciones son distintas. Sí, a ver, es un rival que conozco, pero bueno, nada, hoy estoy vistiendo la camiseta del rojo y sé que voy a dar lo mejor de mí para poder darle la alegría a la gente. ¿Qué se espera del partido? Ojalá que sea un lindo partido, un lindo encuentro. Creemos que los dos equipos tienen lindas jugadoras, que juegan bonito, así que nada, ojalá que sea un lindo espectáculo para la gente y para lo que no están viendo de la tele. Gracias. No, gracias a ustedes. Un beso. Y ahí tenemos, ¿no? Una de las artífices, en este caso de las locales, Mercedes Bebo Pereira, 36 años para ella, 1'51' mide, tiene 10 partidos jugados en este torneo, todos. Jugó, debutó el 4 de febrero del 2023 en este club, en la fecha 1 frente a Huracán, el partido que perdió Independiente en el inicio del torneo, convirtió 8 goles y suma 3 asistencias, la jugadora que más interviene en los goles de Independiente. Claro, hablamos de la Bebo Pereira, la destacada de Independiente, y vamos a hablar ahora con Laurina Oliveros, Ibi, tenemos un dato también. Claro, porque Lauchi es la valla menos vencida, llegando a esta fecha 11, lleva 840 minutos sin recibir goles. Y la escuchamos entonces, estuvo con Delfi Corti. Estamos con Laurina Oliveros, recién Ibi decía y hablaba sobre tu récord, el récord propio, 80 a 40 minutos sin recibir goles, ¿cómo se siente? ¿Cómo lo vivís? Bueno, buenas tardes para todos. Me siento bien, pero creo que es un récord de todas, porque, bueno, hay partidos en los que capaz me llegan una vez, y tengo que estar, pero después los 89 minutos restantes, las pibas están haciendo un laburo enorme, defendiendo, presionando, así que yo creo que, bueno, no lo considero que sea un récord individual, sino más grupal y de todo el equipo. Y por otro lado, nueve partidos sin recibir goles, hay varios registros de Boca que tiene esta cantidad, uno de ellos es, nada más ni nada menos, con Marcela Lesich bajo el arco, una arquera que también estuvo defendiendo los colores de Independiente, y que ganó todo con Boca, tanto como entrenadora como jugadora, y ella se definió alguna vez como, nací para defender el arco de Boca, y el arco de Boca también está para que yo lo defienda, ¿cómo te definirías vos? Nada, no sé si puedo definirme de alguna forma, pero sí me siento parte de esta gran familia Ceneice, ya hace, bueno, cuatro años que estoy acá, va a ser este año, y me siento parte todos los días, los hinchas, la gente me hace sentir parte, y siento que tengo también la obligación de hacerlo bien y defenderlo, pero no solo por mí, por el equipo, por las familias, sino también por la gente que viene y nos alienta todos los fines de semana, así que, nada de eso, y seguramente Marcela, de donde esté, nos está apoyando para que este récord se siga batiendo. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Y si hablamos de batir récord, ahí lo decía Lauchi, que en este caso está batiendo su propio récord, porque allá en el torneo 2021, la valla invicta fue de punta a punta, siete partidos jugados, 630 minutos. Bueno, hoy, esta arquera, de 29 años, de 1 metro 70, que también jugó todos los partidos hasta ahora, que debutó el 24 de septiembre de 2019, también en la fecha 1, justamente, mirá, con la valla invicta, 5 bocas, 0 river, y en este torneo, ya lo dijimos, 840 minutos, sin recibir goles, y sabés que hay una particularidad, también, entre estas dos elecciones que hicimos, estas jugadoras, Bebo Pereira, y Lauchi Olivero, fueron compañeras, campeonas, en Guayburquiza, en el 2012. Hablamos de dos de las grandes responsables, de que Independiente, llegue a esta fecha número 11, haciendo la campaña, que está haciendo, está en el quinto lugar, con un total de 22 unidades, y Boca, que no está puntero, en este momento, porque ya jugaron, Guayburquiza y Rosario Central, y han ganado sus partidos, pero que llegan, con 26 puntos, e invictas, además, las gladiadoras, ahí, vemos, que se va armando también, el marco, en el Libertadores de América, Ricardo Enrique Bocchini, por parte, había venta de entradas, para los locales, y para invitados, y por eso, también hay gente, de Boca, que tiene un sector aparte. Sí, que son los visitantes, básicamente, ¿no? Vivimos, hoy este partido, con visitantes, y están ubicados, en un sector especial, ellos llamados, como invitados. Bien, seguimos, hablando, de estos dos equipos, porque, hemos mencionado, que tiene, muchos condimentos, este encuentro, este clásico, ya vimos, algunos detalles, en esta previa, pero, el más importante, es, cómo llegan, estos dos equipos, a esta fecha 11, que además, es la 11 de 19, ya pasamos, la mitad, del campeonato, YPF, y Boca, quiere ser puntero, e independiente, también busca seguir arriba. Así es, pero mirá, dónde está, Guay Urquiza, con 27 puntos, y, la diferencia de gol, los posiciona, delante, Rosario Central, que también tiene la misma cantidad de puntos, Boca, con 26, depende de sí mismo, o suma uno, y se va a ubicar, seguramente, por la diferencia de gol, salvo, salvo que haga muchos, debajo de Guay Urquiza, o suma tres, y recupera la punta. Platense, también, con 24 puntos, independiente, está ahí, con 22, si suma a tres, mira, se ubica en el cuarto lugar, las locales, y si suma a uno, también igual a la misma cantidad de puntos, el mismo lugar, porque le saca diferencia de gol a Platense, San Lorenzo, con 21, Racing, River, Siguen, Belgrano, Huracán, y la última parte de la tabla, con Ferro, Excursio, Excursionistas, Sat, Banfield, con 13 puntos, Estudiantes de la Plata, con 10, Gimnasia de la Plata, con 9, y después viene el pelotón de abajo, Estudiantes con 5, igual que el Porvenir, Lanús con 4, y Defensores con 3. Bueno, esa es la tabla de posiciones del campeonato YPF, que ya ha pasado la mitad, estamos en la fecha 11 de 19, que tendrá un solo campeón, que no tendrá descensos, en esta primera parte, el fútbol femenino tendrá descensos, a fin de año, con una tabla anual, que sumará los puntos de este torneo, y del próximo campeonato, pero acá estamos hablando de un partido, por la parte de arriba, como bien repasábamos en la tabla de posiciones, viene picante, y viene picante también, el recibimiento me imagino. Sí, se está esperando, un lindo recibimiento, la gente ya se está acomodando, mucha gente, se espera muchísima gente, no vamos a decir un número estimado, pero se espera muchísima gente presente en el partido. Bien, bueno, un marco inmejorable, entonces para este clásico independiente, y Boca, por la fecha 11 del campeonato YPF, también esperamos, por las protagonistas, por las jugadoras, que todavía no se han asomado, están las autoridades, por lo que se ve, desde aquí, al terreno de juego, y se va armando, de a poco también, el recibimiento de este partido. Sí, ya se los ve, recién, espoileaba un poquito la cámara, allí en el córner, derecho de la pantalla, la gente de Independiente, atenta para ingresar, seguramente cuando entren sus jugadoras, 259 goles, hasta ahora, falta que termine, el partido que se está disputando, en este momento, allí en Córdoba, 108 partidos, este es el partido 109 ya. Del torneo, claro, bueno, ya lo decimos, ya hemos pasado la mitad, del torneo, por eso este partido, puede ser clave, para un equipo, y para el otro, para quien se quede, con los tres puntos, en esta tarde de jueves, la fecha 12, iniciará enseguida, el día domingo ya, volveremos, a tener partidos, por el campeonato, YPF, esta fecha 11, debió recuperarse, de aquel parate largo, que tuvimos, en febrero, por la fecha FIFA, de la selección, y se jugó, entre semana, en el día de ayer, y en el día, de hoy, y esperaremos, la fecha 12, que se jugará, entre domingo, y martes, de la semana que viene, y ahora sí, vemos, llegar a las jugadoras, al túnel, de entrada, al Libertadores de América, Ricardo Enrique Bocchini, se saluda, Celeste Dos Santos, ex independiente, con seguramente, algunas de sus compañeras, un abrazo amistoso, también, entre Clarisa Guber, y Mercedes Pereira, en el ingreso, las jugadoras, siempre se ponen, muy contentas, cuando juegan, en los estadios, lo destacaba, Delfi Corti, cuando, hablaba, en la previa, de que algunas, ni siquiera conocían, el Libertadores de América, y aquí están, Independiente y Boca, ingresando, al terreno, de juego, del Libertadores de América, Ricardo Enrique Bocchini, el imponente, estadio, del Club Atlético Independiente, ya están, las protagonistas, ya están, las autoridades, y el recibimiento, también, de la gente, en las plateas, con público, de ambos equipos, aquí presente, vamos a ver, a las protagonistas, y ya nos vamos a meter, en los 90 minutos, de fútbol, entre las diablas, y las gladiadoras, armar, el rompecabezas, de los 11 iniciales, de las 11 iniciales, de las suplentes, también, y a disfrutar, de los 90 minutos, que se nos vienen, que sin dudas, van a estar picantes, qué manera, de cerrar, esta fecha, número 11, con mucho desgaste, también, para todos los equipos, bien, y ya hemos visto, entonces, a las protagonistas, vamos a empezar a armar, el rompecabezas, de este partido, la primera pieza, el 11 inicial, de Independiente, en el arco, la capitana, Flor Chirivelo, línea de cuatro, en defensa, para Alves, Martínez, Brites, y Bornia, en mitad de cancha, una línea de tres, con Herrera, Franco, Pereira, después vamos a ver, cómo se acomoda, cómo muta, este triángulo, Naila Gallo, Juliana Franco, y Barroso, estarán en la delantera, esas son las elegidas, y dirigidas, por Pablo Goglino, que tiene, en el banco de suplentes, Cande, cuénteme, con la número 1, Florencia Latancio, 3 para Ellen Leroyer, 10, Joana Barrera, 13, Rosario Romero, 28, Magalí Molina, 29, y Ara Almada, 31, Oriana Buscalia, y con la 34, Estefania Gauto, y esas son las posibles, variantes de Independiente, para este encuentro, y estas son las autoridades, Mariela Martino, es la árbitra principal, Esperanza Sánchez, la asistente 1, 2 para Sofía Curto, y Andana Arrieta, la cuarta árbitra, esas son las encargadas, de impartir justicia, para este partido, por la fecha 11, del campeonato YPF, mientras esperamos, por las capitanas, de estos dos equipos, se va acercando, Florencia Chilivelo, y también Miriam Mayorga, las escuchamos, Ahí las veíamos, había intercambio de banderines, también va a mover Independiente, para arrancar, este partido, con su capitana, Florencia Chilivelo, estas son las 11 de Boca, y la 1 es, Laurina Olivero, la arquera titular, línea de 4 para Espíndola, Mayorga, Masagli, y Dos Santos, en mitad de cancha, una línea de 3, con Uber, Preininger, y Flores, y delante, otra línea de 3, en ataque, con Urbani Ojeda, y Polich, era el cambio, que marcaba Delfi, esas son las elegidas, y dirigidas, por Florencia Quiñones, para esta tarde, que tiene, este banco de suplentes Delfi, con la 12, Priscila Siben, con la 8, Agustina Arias, con la 14, Brisa Priori, con la 15, Débora Molina, con la 17, Marina Gaitán, con la 25, Nazaret Dos Santos, con la 26, Ludmira Pérez Gómez, y con la 27, Madison Ten. Y esas son, las posibles variantes de Boca, para esta tarde de jueves, se van a encender las luces, en el Libertadores de América, Ricardo Enrique Bochini, cosa que, no es regla, en el, en el fútbol femenino. No, y es un factor externo, también lo charlaba, con el técnico, particularmente, de Independiente, con Pablo Gobilino, tampoco están las jugadoras acostumbradas, ¿no? Debería ser que sí, pero es un factor externo, que veremos cómo influye en el juego. Bien, vamos a ver Independiente, desde el medio, y vamos a disfrutar, de los 90 minutos, de fútbol, que nos van a entregar, las Diablas, y las Gladiadoras, en vivo, a través de la, pantalla de Deporte B, para todo el país, en este clásico, por la parte de arriba, del campeonato YPF, a la marca de Mariela Martino, desde el medio, moverá Franco, y ya marca la jueza, se mueve la pelota, en el Libertadores de América, Ricardo Enrique Bochini, hay clásico, Independiente y Boca, fecha 11, del campeonato YPF, Uber, que buscaba, y Herrera, que juega hacia atrás, Bornea, más atrás, con su arquera y capitana, Florencia Chirivelo, cortito, Chirivelo, ya la tiene, Independiente, controlándola, Martínez, larga, termina siendo, lateral, en favor de Boca, esta primera pelota, mirada atenta, de, quien dirige técnicamente, a este Independiente, que está haciendo, sin dudas, una campaña histórica, Pablo Goglino, busca, Pollich, no puede avanzar, no la deja, allí, Franco, ya retrocede, a jugar con Chirivelo, otra vez, interviene la arquera del rojo, fíjate donde se posiciona, no Pollich, no tan de punta, como extremo de izquierda, si bien, ahora está en fase defensiva, Boca, es como una línea de cuatro, en la mitad de cancha, y a quien escuchamos, me parece, esa Flor Quiñones, ¿no? En este primer minuto del juego, sí, Quiñones no para de dar indicaciones, de que arrancó el partido, sobre todo ante la presión, quiere que presionen, en primera línea, intensa, intensa, en el arranque, Flor Quiñones, ahí la vemos, bueno, ya la hemos conocido, ¿no? De que es así, intensa durante los 90 minutos, nada que ver a cuando jugaba, porque era bastante tranquila, bueno, minuto y medio, y el balón es lateral para Boca, es tiro libre para Boca, lo acomoda, la pola, Noelia Espíndola, y a jugar, ya la marca, de Mariela Martino, Espíndola, y la pelota, buscaba Ojeda, aparece Flores, no podía enviarla hacia adelante, Herrera, que ya busca salir, Barroso, cortaba Preininger, firme Preininger, y ahora la tiene Urbani, jugando para Preininger, trababa Barroso, se pierde por el costado, será lateral para Boca, por la banda derecha, y la presión ahí, de Valentina Barroso, yendo a pelear ese duelo, cuando Boca retrocedía, fíjate que casi pegada, al área rival, tuvo que volver para atrás, ya comienza con las indicaciones, Pablo Goli, ¿no? Ojo con la marca, bueno, intensidad, en los dos bancos, ¿no? en este arranque de partido, tanto Pablo Goglino, como Florencia Quiñones, así nos cuentan, Candeleiga, y Delfi Corti, de manos, Espíndola, buscaba a Urbani, va llegando Brites, al cierre, la saca afuera, sigue siendo para Boca, desde el costado derecho, ahora en posición de ataque, ya cruzando la mitad de cancha, Espíndola, para hacerlo, se mueven todas adelante, Espíndola que la buscaba a Urbani, llegara a Urbani, la cubrieron bien, Bornia hizo el trabajo, se perdió por el fondo, habrá saque de arco para Independiente. Y venía observando esa marca personal que ejerce Martina Gornia, sobre a Mancay Urbani, el primer duelo que se divisa en este encuentro, mirá, hasta este mismo momento la persigue, con y sin pelota, ahí se ve claro lo de Independiente, igual a las marcas, toma una a una, porque también, Nuria Martínez está tomando a Ojeda, y Gisela Alves hace lo mismo con Polich. A Mancay Urbani, una jugadora que salió desde Belgrano de Córdoba, y que recordemos que tuvo su paso también por España, por Osasuna y por Alaves. Y busca, ahora arriba, y volvió rápida de España a Mancay Urbani, hay que decirlo, juega con Espíndola, Espíndola al área, buscando Ojeda que caía, se tropezó con el balón, Ojeda buscando, boca ahora por la banda izquierda, el giro de Polich, al arco, la número 21, giró y remató, se fue por encima de los tres palos que defiende Florencia Chirivelo. Y qué importante siempre el avance de Celeste Dos Santos. Esa primera, no, no pasó nada, hubo algún reclamo de penal, recibió ahí en el vértice izquierdo Polich, giró rápidamente, y sacó ese bombazo que se fue fuera. Decíamos en la previa que Independiente presentaba dos cambios, ingresaron Borneo y Franco, en lugar de Leroyer y Molina, ambos cambios son tácticos. Bien, eso por parte de Independiente y por parte de Boca. Habíamos dicho que ingresó Polich en lugar de Priori, es un cambio posición por posición. Bien, está en el banco Priori, ¿no? Así es. Breininger, hacia la derecha, con Espíndola, buscando la Urbani, atenta Bornea, y busca arriba ahora Pereira, Pereira, una pelota larga para Franco, a correr Franco, y sobre la línea Mayorga, resolvió de la mejor manera posible, Breininger, ahora jugando con Flores, otra vez Vanina, va pasando Vanina, pelota fuerte, un toque de Ojeda para Uber, Uber a un toque quiere Boca, con Polich, Polich que va avanzando, llega y sale Gisela Alves, justo a tiempo Alves, ahora la tiene que marcar a Dos Santos, se la quedó muy bien la de Boca, Dos Santos hasta el fondo, allí va cubriendo Naila Gallo, quería conseguir el córner Dos Santos, pero esto es salida de meta, y acá la libera Boca a Uber, toda la marca se había ido, hacia el campo de Independiente, a buscar la presión, y recuperar ahí, sola Uber en mitad de cancha, la limpió hacia la izquierda, y otra vez Dos Santos, pasando siempre por afuera, fíjate que Euge Flores se queda más de interna, y ella pasa al ataque todo el tiempo, y busca y avanza Mayorga, Urbani, y un toque para Polich de cabeza, no podía conectar con Ojeda, fue muy fuerte, ya la controla nuevamente, la capitana Florencia Chirivelo, seis minutos llevamos de juego, en el Libertadores de América, Ricardo Enrique Bocchini, se están midiendo, por el momento Independiente y Boca, la salida larga de Chirivelo, buscaba Barroso en el medio, llega Espíndola, pelota para Urbani, Urbani ya la frenó, y la bajó Urbani, se va cerrando Urbani ahora, el pase lo tiene con Preininger, otra vez Espíndola, intenta por la banda derecha boca, y corta firme allí, Gabriela Herrera, ahí lateral para las gladiadoras, y de tranquilidad Pablo Bolino, que no se desesperen en los pases, ni en las jugadas, y lo hizo para Uber, Espíndola, Uber y el centro, el cabezazo de Polich, y además había una bandera arriba, aunque intervenía Chirivelo, en el arco de Independiente, no vale este ataque de Boca, a ver, no porque la pelota había salido, eso es lo que está cobrando Esperanza Sánchez, la asistente uno, ahí en esa comba, que agarra hacia afuera, pero Uber, ocupando el lugar de Amancay Urbani, que se llevó la marca de Bornia hacia adentro, otra vez ocupando, y siempre generándose espacios, la número de 18 de Boca, y llegaba Polich en el segundo palo. Y ahora avanza Independiente en el ataque, con quien comanda, que es Pereira, se la quitó, muy bien, Vanina Preininger, limpio y firme, busca Clarisa Uber, se va acomodando Boca, tras la recuperación, Uber para Espíndola, Espíndola obligada a retroceder, por la presión de Barroso, Mayorga más atrás, y en su primera intervención, Laurina Oliveros, que sale hacia la izquierda, con Dos Santos, Dos Santos para Polich, le pegó en la espalda a Polich, y en el brazo, la pelota es para Independiente. Hasta ahora, el dominio podríamos decir, es de Boca, con un remate de Polich, desde afuera, y también yendo a buscar esa pelota, que se diluyó, porque el centro se había ido de Uber, por fuera de la meta, pero, ¿8 minutos? Manda al Senaice, por ahora. Ha tenido más la pelota, y a ver Independiente con esta, retrocede Bornia, con Chirivelo, con su arquera, Chirivelo, que juega exigida, no entregó bien, y este es Urbani, busca Boca ahora con Uber, Uber que le va a pegar, la mete Uber, cortaba Martínez, otra vez Uber, intenta la número 18, Ojeda, está de espaldas al arco, la sirve para Flores, la mete de cabeza, y allí se diluye la jugada, con el cabezazo de Flores, no se pudo acomodar Boca nunca, sino era un peligro. Pero le costó Independiente, ese repliegue corto, desde la mitad de su propio campo, hacia su arco, otra vez, fíjate que Urbani, diciéndole a Bornia, venite para acá, para adentro como interna, y liberando a Uber, que se abre un poco más, ahí en esa, nadie fue a hacer la permuta, de suerte, no tuvo una más clara boca. Y en esa última jugada, Flor Quiñones felicitó a Maki Urbani, pero también le pidió a Espíndola, que acompañe la jugada. Y juega, va a jugar ahora de manos, Gisela Alves, una de las bases que tiene el rojo, el lateral por derecho, con Gisela Alves, de cabeza responde Dos Santos, Pollich buscaba, no llegaba Preininger, ahí lateral, en posición de ataque para Independiente, que empieza a ganar terreno, la juegan con Pereira, no puede pasar Pereira, que bien se la quitó Mallorca, y después Uber, que la manda para Urbani, el anticipo de Bornea, peleaba Ojeda, y hay falta de la jugadora del rojo, sobre Ojeda, el tiro libre es para Boca. Esta vez le quedó la marca, contra Ojeda, ahí Bornea en realidad quiere controlar, después estira el pie, en esa pelota dividida, fue clara la falta, y el doble 5 de Independiente, se está absolutamente abocando a la contención, y busca arriba a Boca con Urbani, y llega Bornea, y Bornea que la saca, y Preininger que la mete a correr, Pollich, que ya no llegaba, por la banda izquierda, va a ser entonces, lateral para Independiente, otra vez por el costado de Alves. Este es el segundo partido, en el año que Independiente juega, en el Libertadores de América, el primero fue en la fecha 2, justamente en la victoria, frente a River, por 1 a 0. Y una victoria histórica, que consiguió el rojo en esa ocasión, la mete Dos Santos, atenta a Chirivelo, no había nadie de Boca en esta, adentro del área, y por eso ya la toma la arquera del rojo, y Boca igualmente, siempre tiene una estructura compensatoria, dentro y fuera del área penal, tiene muchos goles convertidos de rebote, bueno es por eso, porque ensaya esa estructura, y siempre espera la segunda pelota. Y busca ahora arriba con Ojeda, también Urbani, y va llegando en la defensa, Bornea que la revienta, está sufriendo en este arranque, la potencia que tiene Urbani, la velocidad que tiene Urbani por la derecha, Martina Bornea, que está ahí prendida, mire, el duelo más marcado en estos 11 minutos, de manos, Espíndola, Ojeda, un toque, otra vez ahora dentro del área, allí no puede Alves, y a ver si viene Polich, llega Polich a la pelota, no puede rematar, lo va a aguantar, se muestra Dos Santos por la izquierda, Polich que sigue con la pelota, quiso girar y pegarle Polich, atenta a Chirivelo, no fue con mucha potencia esa pelota. Y ahí desdoblaron la marca, porque Alves quedó metida hacia adentro, y quien fue a perseguir a Polich, fue Nuria Martínez, que quizás es una opción, porque incluso la iguala un poco más en altura, la número 15 a la 21. Y esta pelota larga que va cubriendo Brites, y que no llega a tomar Chirivelo, ahora sí llegó Chirivelo, con un poco de suspenso, atenta arriba a la goleadora histórica de Boca, Andrea Ojeda, ya vamos 12 minutos de clásico. Ahí como esa pelota, pone el cuerpo Chirivelo, venía Ojeda atrás, al acecho, por poquito, pudo hacer la gran Chirivelo, justamente. Claro. La salida de Chiri, larga y lejos, buscaba Pereira, se pierde por el costado, el balón es lateral, para el rojo, lo quería hacer rápido, y lo hace Valentina Barroso, Herrera, buscaba hacia el frente, Herrera, atenta Flores, después Preninger, llega antes, Brites para el rojo, está Isbarrozo, Herrera hacia adelante, no llegaba Pereira, fue muy fuerte, está el lateral, defensivo para Boca. Pero es la primera conexión, que pueden pivotear por la banda izquierda, le falta la progresión, pero ahí intervino ya, Herrera, Pereira, tardaron 13 minutos, y por eso me parece que los aplausos, desde el banco. Justamente Herrera y Pereira son las goleadoras, Pereira tiene 8 goles en el torneo, Herrera 5. Y ahora corren Gallo y Dos Santos, al piso Dos Santos, quien se queda con el balón es la 7 del rojo, y se la termina quitando y mandando afuera a Dos Santos, hay tiro de esquina, el primero del partido, es para el rojo, es para Independiente. Y lo que le costó llegar al tercio final, pero la primera llegada que tiene, en esa zona, Independiente, y consigue un tiro de esquina. No es tan mala. Y desde la derecha, Gisela Alves, para hacerlo, 14 minutos, vamos de juego en el Libertadores de América, a meterla a Alves, Alves y el centro de cabeza, Masaglia y sacando, aparecía después Franco, no podía Pereira después de esa alargo, y esta es Herrera, Herrera que intenta, y hay falta sobre Gabriela Herrera, quedó golpeada, se toma su pie derecho, tiro libre para Independiente. Ahí vemos la repe, como quiere enganchar, ah, la pisa, ahí, estira su pie, Preniger hacia la izquierda, termina pisándola a la 30. Ya se recuperó Gabriela Herrera, quedó sentida, pero lista para patear. Atrás de Herrera, no sé si usted vio, el duelo, Borja-Urbani, tremendo estaba, eh. Marcá lo que vas a hacer. Y ahora está Herrera, bien cerquita del balón, y Borja, también cerca, pero la acomodó la número 30. A ver, qué hace Independiente, con este balón detenido, que tiene cerca del área de Boca, 15 minutos, 0 a 0, está el marcador, a Borja, con el amague, y es Herrera quien la mete, la mete Herrera de cabeza Mayorga, Preininger y Mayorga para sacarla, buscaba Franco, también Barroso, al arco el remate, muy abierto, y por eso tranquila, ahí va Laurina Oliveros, que la vio que se iba, ahí saque de arco para Boca. Y el amague de Borja, se movió la defensa de Boca, por eso también, en el segundo palo, se queda fija, Naila Gallo, Franco también, con un movimiento de distracción, y Pereira, que entraba por el centro, a buscar la conexión del pase de Herrera. Ibi hablaba del duelo, a Mancai Urbana y Borja, bueno, Flor Quiñones, te dejo en esta casa. A ver, la mete Gallo, pasaba Franco, firme, la capitana Mayorga, ahora Alves, que la vuelve a meter, no llegaba Pereira, la sacan hacia afuera, el lateral es para el rojo, lo hace Alves, la buscaba Gallo, atentas, Dos Santos, y Masaglia auxiliando a Dos Santos, que ahora tiene que controlar, otro duelo picante, entre Gallo y Dos Santos. Y le marca la posición a Polich, también, que se quede en esa zona, para ayudarla a Dos Santos, y genera el 2-1. De manos, Alves, espera opción de pase, encuentra a la movediza Pereira, a devolvérsela a Alves, que la mete de primera, Dos Santos, que golpeaban el balón, esta es Pereira, se la quitaron bien, Preininger y Flores, y Flores ahora pasando hacia adelante, insiste Flores, le queda a Ojeda, se defendió muy bien, en Boca en esta, con Preininger fundamental, y ahora no entregó bien Mallorca, y se viene Franco, Franco, otra vez Preininger, quitándosela, arriba Ojeda, Ojeda para Uber, otra vez buena de Boca, cambiando ahora para Polich, Polich hacia el frente, va a llegar Bornea, Urbani a la arco, lazo, gol, 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 de Boca, Diamant, Caio Urbani, estaba haciendo de la suya, por la derecha, 17 minutos, le costó, poner a Independiente en cero, a Boca en uno, un ataque más directo, de Uber a Polich, Polich cayéndose, que pone ese pase, en diagonal, largo, rompe a Mancay Urbani, ahí le gana la marca a Bornea, en velocidad, y cruza, ese derechazo, para poner el uno a cero, y tercer gol para Urbani, en este torneo, y decía hace un ratito, Flor Quiñones le había dicho, Bornea no te puede ganar nunca, en velocidad, ganale por la espalda, lo lamentaban en el banco de Independiente, claramente, cayó de sorpresa el gol. Bueno, 18 minutos de Clásico, lo gana Boca, con gol de a Mancay Urbani, estaba bien marcado, era lo que más, estábamos observando, aquel sector, del ataque de Urbani, y busca, ahora Polich, y Delfi nos estaba, mencionando, algo de ese duelo, entre Urbani, y Bornea, es que previo, al gol de, de las siete, ese Neice, Flor Quiñones le había dicho, ganale por la espalda, porque no te va a ganar nunca, claro, entonces fue una indicación, un gol desde el banco, las indicaciones de, la entrenadora de Boca, Florencia Quiñones, la histórica, capitana también, de Boca, en la primera división, esta es, Breininger, que buscaba con Ojeda, atenta Nuria Martínez, más Agli, y la respuesta, Herrera, quien la juega, para Barroso, en Independiente, buscaba Barroso, llega, a Mancay Urbani, y hay falta, sobre la jugadora de Boca, sobre, Noelia Espíndola, en el duelo, será tiro libre, entonces, para las gladiadoras, y el gol de Boca, llegó en el mejor momento, de Independiente, cuando se había posicionado, en el tercio final, tuvo dos, o tres situaciones, tres, justamente, situaciones, en el área, de pelota parada, y ahora, los pases, entre líneas, de Boca, continuamente, buscando, al ataque, Brites hacia el frente, Gallo, que la baja, muy bien, la número siete, Gallo, que buscaba con Franco, atenta, la flaca Masagli, y atrás, la manda, Preininger, con su arquera, con Oliveros, la presión, de Juliana Franco, Ojeda de cabeza, Alves, controlando en el medio, Preininger al corte, y llega, Espíndola, jugando para Urbani, Urbani, que va avanzando, cerquita, le pasó Flores, elige hacia atrás, con Masagli, que no es Masagli, estaba encima, Juliana Franco, esta es Preininger, la cambia, Preininger hacia la izquierda, pasaba Dos Santos, atenta de cabeza, Gallo, Alves a resolver, llega Dos Santos, y se la queda, se la quedó la número 20, hay una bandera arriba, estaba volviendo, la número 20, Celeste Dos Santos, que no tapara el rojo, mirá, vamos a ver el gol, ahí ese pase, que parte de Uber, Pollich, que recibe sola, con Alves, que llegó a la marca, pero algo tarde, y ahí, en velocidad, Urbani, por fuera, como nos cuenta Delfi, que fue la indicación de Flor Quiñones, desde el banco, le gana absolutamente las espaldas, levanta la cabeza, y cruza, esa pelota, se cargó el pie, fue al otro paro de Chirivelo, pero imposible, de primera, con pura potencia, el gol de Urbani, para Boca, que gana, 1 a 0, con este resultado, se queda en la punta, del campeonato, solita, las gladiadoras, por lo menos, hasta la fecha, número 12, falta muchísimo, todavía, recién arranca, el clásico, entre Independiente y Boca, y ahora se viene, Uber, con la pelota, dominándola, cortito Uber, no llegaba, Preininger, la recupera, Independiente, con Herrera, Herrera, que va pasando, por la derecha, se va abriendo, Gallo, Herrera, la mete fuerte, responde, Masagli, de cabeza, buscaba Franco, y la saca, Espíndola, otra vez Herrera, ahora pelear con Preininger, que gana, la manda adelante, y allí firme, Diana Brites, buscándola, a Franco, anda colo, le dicen a Franco, llega Espíndola, para sacarla afuera, lateral, es para las Diablas, es que temporizó Herrera, levantó la cabeza, tenía cortadas, cerradas las líneas de pases, entonces también, directo, saltar líneas, y buscar a Juliana Franco, en profundidad, y esta es Fermina Franco, que va a jugar hacia atrás, con Martínez, Martínez, de primera, la manda a Larga, hacia adelante, buscaba a Gallo, otra vez de cabeza, gana Masagli, y esta es Alves, busca a Alves, con Herrera, recibe Herrera, de frente al arco, la va a dejar para Gallo, Gallo pisando el área, la mete Gallo, Oliveros, atenta la urina Oliveros, siguiendo la jugada, la arquera de Boca, el primer intento de Independiente, con progresión, el ataque combinado, que tiene como característica, este equipo, primera vez que se desprende, de la mitad de cancha, que siempre estuvo más retrasada Herrera, que llega ahí, a la medialuna del área, se la abre hacia la derecha, Nayla Gallo, que estaba muy perfilada, hacia adentro, tiene que salir un poquito, ahí le queda más incómodo, pero resuelve muy bien, y esta es Clarisa Uber, Uber, que la va a cambiar para Pollich, a espaldas de Alves, que ahora llega, atenta, no pudo controlarla, la número 21, y ya sale Independiente, Pereira, buena esta para Gallo, que va ganando, y se dispara como un rayo, la número 7, va Gallo, remate al arco, llega Mayorga, a quitarle potencia, al remate de Gallo, y la manda afuera, la jugadora de boca, será tiro de esquina, para Independiente, se quejan, la había dejado pasar Oliveros, muy bien habilitada, ahora le ganó el espacio, ahí la Gallo, la 7, hizo a Mancai Urbani, pero Independiente, también tiene la suya, le gana las espaldas, y quien llega a cruzar, a cerrar esa pelota, es Mayorga, tiro de esquina, dijo Martino, protestaban en el banco de boca, porque decían que no le había tocado a nadie, bueno, y desde la derecha, el tiro de esquina, para Independiente, otra vez Alves, ahora cortito, con Pereira, que va a girar, Pereira dentro del área, la mete Pereira, y rebotó en su propia compañera, si no, podía lastimar el rojo, y esta es, Polich, que consigue, el lateral, en favor, de boca, en posición defensiva, bueno, se defendieron ahora las gladiadoras, si, pensaban que era, a favor de Independiente, este saque, de banda, Polich, otra vez, pegada con Alves, le ganaba la posición, se termina yendo afuera, la pelota, la anterior que hizo Pereira, pasó desapercibida, porque se diluyó ese ataque, pero, ¿usted vio el autopase que se hizo? De taco, claro, tremendo, de espalda, de espalda, sí, sí, y busca, Ojeda, y la saca Martínez, hacia el costado, ahí lateral, en el ataque para Boca, por la banda, izquierda, y ahora, ¿qué se cuenta en los bancos? Pablo Goglino, recién aplausos para la jugada del córner, son muchísimas las preparadas, lo que pasa es que, le decía, avísalas a tus compañeras, porque se ve que, no se entendieron, ni en esta, ni en la del tiro al libre, y Uber, que la mete de cabeza, y había bandera arriba, para Raquel Polich, y por el lado de Boca, Quiñones, que le da indicaciones, constantemente a la 2, a Espíndola, recordemos que está ocupando, el lateral derecho, después de que Julieta Cruz, se haya lesionado, en el clásico, en la bombonera, lesión de grado 2, ligamento colateral, de la rodilla derecha, para la 4 Ceneyce, bien, una pronta recuperación, para la jugadora, además de selección, Julieta Cruz, lateral por derecha, de Boca, y a Espíndola, la tiene cerquita, no, Quiñones, después en el segundo tiempo, será al revés, de manos, Dos Santos, Preininger, pelota larga de Preininger, no tiene, efecto peligroso, para Independiente, la controla Chiribailo, que ya sale largo, en el medio, buscaban Preininger y Pereira, pelota hacia adelante, del lado del rojo, corta Masagli, la manda afuera, la va a jugar de manos, Gallo, la hizo rápido para Herrera, se viene Independiente, Herrera, pisadita uno y dos, y atrás a limpiarla con, Fermina Franco, de frente Franco, la va obligando, Flores, y se la quita, que bien está Flores en los quites, no en la entrega, porque ahora Pereira, que se viene con Barroso, Pereira otra vez, Barroso, que va a pasar por la izquierda, a salir Oliveros, Oliveros que sale, a quedarse con la pelota, reclama en penal, en Independiente, voló por los aires, Valentina Barroso, y Mariela Martino, dice que no fue penal, no, me parece, está cobrando tiro libre, en realidad, a ver, ahí, mirá, ahí lo estamos viendo en la repe, perdón, Cande, ya te dejo cuando termine la imagen, primero ahí se tira a los pies, Lauchi, de la número 19, y después cobra, claro, le cobra mano, fuera del área, claro, la agarró fuera del área, por eso el reclamo del penal, y además, el reclamo del banco de suplentes, por la jugada. Y el tiro libre, entonces, para Independiente, muy peligroso, desde la izquierda, es Pereira, ¿no, Cande? Es Pereira, es Pereira, la encargada, en búsqueda del empate, por lo bajo, la metía Pereira, responde Espíndola, sigue el rojo con la pelota, Martínez para Herrera, Herrera que caía en la puerta del área, sin falta, dice Martino, insiste Independiente, otra vez con la Bebo Pereira, va Pereira, con dos encima, la marca, quiere pasar Pereira, y se la quitan bien, entre las dos, y se pierde por el costado, el balón, es lateral para el rojo, la pelota pasa, pero vos no, le dijeron las defensoras de Boca, de manos Bornia, busca arriba a Juliana Franco, atenta Espíndola, sacándola lejos, no pudo concretar, buscando el empate independiente, que sigue teniendo el balón, 28 minutos, han pasado, recibe, por la izquierda, Pereira que resuelve, viene, y se viene Barroso por la izquierda, va Barroso con la pelota, la marca de Mallorca, a quitársela a la DOC, a puro oficio, y Pereininger a reventarla, sigue Independiente ahora, Flores que llega antes, a cambiarla para Urbani, y Urbani a meterle velocidad, por la derecha, va Urbani, le ganó a Bornia, va Urbani, pisa el área, la tiene a Polich, que recibe sola, Polich, Polich, que tenía el arco de frente, recibía sola, adentro del área, se pierde el segundo de Boca, la contra de las gladiadoras, casi como en el gol, pero ahora, desde el eje central, hacia afuera, Urbani, tremendo, el rayo Urbani, ganándole otra vez, las espaldas a Bornia, solísima Polich, se cae al final, termina pegándole incómoda, muy abajo la agarró, la siete brava de Boca, a Mancai Urbani, haciendo de las suyas, en esta contra, Independiente, que busca conectándose, reclaman sobre Bebo Pereira, una falta, la tiene Independiente, con Herrera, quedó en el piso, golpeada la jugadora del rojo, que ahora piden la de Joana Masagli, sobre Juliana Franco, las dos quedaron en el piso, a ver, desesperados pidiendo la falta, hacia el banco, su platicamente pendiente. A ver, ahí está la primera, que reclaman, va con el pie arriba, la Dogma Yorga, ahí queda tirada, Pereira, rapidísimo, igual pasa todo, y la segunda, que termina siendo saque de banda. El lateral para Independiente, ya en 30 minutos, de juego en el Libertadores de América, Ricardo Enrique Bocchini, la recupera Boca con Preininger, y la vuelve a meter, grites de cabeza Masagli, llega Pereira para quedársela, y a cambiarla de memoria, para el sector derecho, allí entra Alves, que se queda con el balón, entre dos se la van a quitar, que bien Celeste Dos Santos, en el quite con Alves, y ahora quiere salir, y la presiona Gallo, se apoya a Masagli, que ahora sí sale largo, y lejos, va a llegar Martínez, que no la pudo enviar hacia adelante, el lateral, para las gladiadoras. A ver, acá vemos, el segundo de la secuencia anterior, primero fue la falta de Pereira, y acá Masagli, abajo, termina mandando, la pelota afuera, dice Mariela Martino, saque de banda. De manos, Dos Santos, Dos Santos para Boca, espera, un pase de Dos Santos, se mueven todas adelante, mire que lío, Bolich, que la bajaba de cabeza, Alves para Independiente, Gallo, adelante, buscándola a la colo, pegaba, en franco el balón, y por eso vuelve a ser, por la banda para Boca. Cuando Independiente, logra tener la pelota, de mitad de cancha, hacia adelante, enseguida se le suman dos jugadoras de Boca, por eso se la tiene que sacar de encima, tener opción de pase siempre. Llega a sacarla Franco, y esta es Preininger, llegaba Juliana Franco Alves, que no la pudo controlar y salir, insisten las gladiadoras por la banda izquierda. El gol lo hizo Amankai Urbani, a los 17, de este primer tiempo, mucho le falta a este clásico, a través de la pantalla de Deportes, buscando las flores, de cabeza Franco Urbani, que la dejó para Uber, le va a pegar Uber, al arco Uber, la agarró como vino, la número 18, se fue por encima, moverá Independiente, y otro remate a favor de Boca, desde afuera, sabemos que es un recurso, que también utiliza, ahí, nuevamente muy abajo, la agarra, por eso se va también muy arriba. Y en el caso del gol de Amankai Urbani, séptimo gol, que le convierten a Independiente, en el torneo. Y llega ahora Masagli, pelota bien larga, que llega antes Martínez, que Polich, y después Alves, grababa con Dos Santos, hay lateral para el rojo, por la banda derecha, ya han pasado 33 minutos, de este primer tiempo, en el Libertadores de América, de manos, Franco, Masagli de cabeza, buscaba Dos Santos, Franco en la recuperación, Pereira, no la puede pasar a Mayorga, insiste Pereira, ahora hacia atrás, con Brites, Brites para Barroso, se viene Independiente, con el balón, Pereira al espacio, allí va a correr Herrera, llegan Urbani, y Mayorga, y resuelven Urbani, y Mayorga, Mayorga es quien la saca, buscaba Uber, y se pierde, por el costado, el lateral es para Boca. Lo que empezó a hacer Herrera, junto con Pereira, un concepto táctico, que siempre ocupa Independiente, que es los intervalos, fijate que en esta baja, desciende Pereira, y es la que se desprende, la número 30 Herrera, y en la llegada anterior, orientado hacia la derecha, fue al revés, también. y en esta, quedó golpeada, Clarissa Uber, sí, se toma el cuello. Tiro libre, entonces, para las gladiadoras, por la banda de, Noelia Espíndola, que, está, volviéndose loca, con las indicaciones, de Florencia Quiriones, no pierde oportunidad, la entrenadora de Boca, la jugó, Espíndola, adentro del área, quien manda, quien controla, hay Florencia Chirivelo, la capitana, de Independiente, no está para nada, conforme, Pablo Bolino, hasta el momento, con lo que está demostrando, el equipo. Y, Masagli, que la jugaba, y hacia adelante, intenta el rojo, llega con tranquilidad, Mayorga, para Espíndola, que la saca hacia adelante, de manos, espada Independiente, espada al rojo, ya lo hizo Bor, de California, busca Pereira, con Barroso, Barroso, que ya giró, se frena ahora, Barroso, quería cortito, y allí se la quita, y después, le termina cometiendo falta, a Vanina Preininger, será nuevamente, para Boca, a ver, ahí le gana, la pelota, la número 5, es lo que decíamos, enseguida, Boca, genera el duelo, 2-1, con superioridad, cuando Independiente, tiene la posesión, en ese sector, cuando está un poco más alejado, del área, por eso tiene que tratar, de resolver, rápido, con movilidad, y no dejar de ejercer, la presión, que es para llegar, con más gente, al área rival, y ahora, la terminó sacando, Nuria Martínez, y ahí, lateral, para Boca, por la banda derecha, la banda de la pola, Espíndola, se la juega, Espíndola, busca Urbani, aguantar, por sobre Bornia, reventarla, Brites, busca, Pereira, controló bien, no podía conectar, con Franco, llegaba Mayorga, a quitársela, para mí, la había tocado, Mayorga, en la última, pero, es para Boca, marca al asistente, y se enoja, todo el banco de suplentes, de Independiente, el saque de manos, que ya va a jugar, Espíndola, busca Urbani, devolución para Espíndola, hacia adelante, con Uber, Uber, aguantando Uber, y hace rebotar, otra vez, lateral para Boca, la jugó Espíndola, busca Preininger, a moverla, hacia la izquierda, las gladiadoras, Polich que recibe, la pasa para Flores, Flores que quiere girar, no la deja, ahora, Fermina Franco, que se lleva el balón, insiste Flores, la ganó de nuevo, la deja para Dos Santos, a meterla Dos Santos, no la dejan, otra vez Flores, ahora sí, va a levantar la pelota, había una bandera arriba, en esta, no vale, este ataque de Boca, por la banda izquierda, indirecto para el rojo, los duelos de Independiente, a esa altura, son, uno versus uno, fijate donde estaba, Fermina Franco, una de las dobles cinco, que tiene el equipo de Goglino, persiguiendo a Flores, en la marca personal, después se terminó, diluyendo, y acaban de nuevo, y se viene Preininger, por la izquierda, meterla hacia atrás, Preininger, esperaba Ojeda Urbani, al arco Urbani, que enseguida, se lamentó, porque no le pudo dar potencia, a este remate, sale Chilvelo, rápido y lejos, Mayorga, cortando, Herrina que busca, Barroso también, la tiene, la 19 del rojo, Pereira, no la dejan pasar, a Pereira, con falta, entiende, Mariela Martino, para Independiente, que ya la juega, Borne hacia adelante, esperaba Gallo, se pasó muy fuerte esa pelota, va a resolver Dos Santos, sale Dos Santos, el anticipo de Alves, que intentaba atacar, esta es Flores, buscándola, a Dos Santos, por la banda izquierda, llega Dos Santos, se le escapó, a Dos Santos, ahí lateral para el rojo, en la primera, la pudo controlar, sobre la línea, después termina, afuera de esa pelota, y otra vez le cuesta, avanzar a Independiente, y va a buscar, Juliana Franco, y llega pisando el área, la cambia para Barroso, fue muy fuerte, era buena la intención, pero va a llegar, Barroso, acomodarla con Bornea, Bornea que intenta, no la puede pasar a Urbani, que ya se quedó con el balón, era buena la intención de Franco, de la 9, en este cambiazo, y le decía, no se escucha ahí, que dice Golino Cande, de primera, claro, hay que sacársela de encima rápido, porque en este caso, vino de atrás, Urbani se la pellizcó a Bornea, sí, pide que sea más simple todo, un pase, y Pollich que busca, y hay falta, sobre la jugadora de Boca, y hay tiro libre para las gladiadoras, y aparece la primera tarjeta, sí, para Gisela Alves, que es la que se tenía que cuidar, en este partido, porque tiene cuatro amarillas, con esta llega a la quinta, se pierde el próximo encuentro, le pone la rodilla arriba, a Pollich, recibe ayuda de su compañera, y le termina cometiendo falta, y el tiro libre, peligroso, que tiene Boca, cerca, del área que defiende, Chirivelo, con muchas indicaciones, a preparar, la barrera, en este tiro libre, Boca que lo gana, desde los 17, con gol, de Amancay Urbani, y ahora están, Ojeda, y Dos Santos, cerquita de la pelota, charlando entre sí, tres en la barrera, que acomoda Chirivelo, a defenderse el rojo en esta, a ver quién le va a entrar, a esta pelota, a casi 40, del primer tiempo, manos arriba de Dos Santos, y a ver quién va, pasa Ojeda, va a ir Dos Santos, a meterla Dos Santos, se pasó de potencia, esta pelota de Dos Santos, no pudo lastimar Boca, desde el arco, mueve el rojo, y después de una cortina, y esperando, recibir ese tiro, de la lateral izquierda, de Boca, fijate que es Uber, quien va en busca, al segundo palo, si decías, alto, con potencia, se termina, yendo, muy larga, ese balón, pero ya la recuperó Boca, de nuevo, Dos Santos, que tiene pasado, en Independiente, así es, anterior club, Flores, que conecta, con Masagli, Masagli, para, Bolich, apoyándose, en Preininger, la dejó pasar, Preininger, para que, llegue Mayorga, avanza Mayorga, conectando con Urbani, Urbani, ya hacia el frente, busca Urbani, se fue cerrando, Urbani, cerquita está Flores, también Dos Santos, que recibe, va Dos Santos, para meterla, a trabar, ahora, con la marca, de Fermina Franco, hay falta, sobre, la jugadora del rojo, dice, Mariela Martino, tiro libre, entonces, para las Diablas, se ha ido Santos, poniéndole las espaldas, claro, la tironea dos veces, de la camiseta, en esta tenía razón, Fermina, y también Martino, que cobró, la falta en favor, de Independiente, es Brites, que la va a jugar, desde su terreno, fuerte, Diana Brites, buscaba, Juliana Franco, respondió, Masagli, como siempre, de cabeza, y esta es, Polich, se va, a quitársela, Alves, la pudo con el pase, atenta Andrea Ojeda, Ojeda en el giro, hacia adelante, para la rápida Flores, que avanzaba, por la izquierda, se tuvo que frenar, esta es Ojeda, otra vez, a meterla al área Ojeda, espera Uber, también Urbani, la saca, afuera, Martina Bornia, no llegaba a intervenir, la jugadora, del rojo, más allá del salto, por eso hay, saque de arco, y esta vez Uber, por el carril, pegadito al punto penal, sobrecarga la zona, junto a Urbani, el mismo espacio, pero después las siete, siempre en velocidad, se desprende, hacia afuera, o hacia adentro, qué peligro que es, este Boca en ataque, pero, un gol de diferencia. Y ya pasaron, 42 minutos, en el Libertadores de América, Ricardo Enrique Bocchini, llegan, antes Dos Santos, para Flores, Flores, buscándola, a Urbani, fuerte el pase, no llega a Urbani, ahí lateral, para Independiente. Cuando lleguemos a los 45, se va a jugar un minuto más. Bueno, 43 casi, de 46, se complicó Martínez, se la robó Ojeda, que se la va a dejar a Uber, al arco, Uber, Uber, que le pegó, después, del pase cortito, servido en bandeja, se lo dejó, Andrea Ojeda, pero se fue por encima, y esto sigue 0-1. Y si esto era gol, la mitad de ese gol, era de la 9, la presión que ejerce, sobre Nuria Martínez, recupera la pelota, ahí, le pone el cuerpo, la deja pasar, entre sus propias piernas, y descarga hacia afuera, para que Uber llegue, con ese bombazo, que se va apenas, por arriba del travesaño. Qué lindo, le pegó Uber, y ahora busca, la número 18, hay falta de Preininger, sobre Herrera, y aparece, una tarjeta también en boca, así es, la primera amonestada, en boca, y con las 5, Preininger, quedó sentida Herrera, tobillo izquierdo. Sí, atrás, también Manny Preininger, abajo, para que no avance, la jugadora independiente. Y la va a jugar, otra vez Brites, larga de Brites, buscaba, y llega Mayorga, Ojeda, la tiene boca, no pudo conectar el rojo, con esta, ya tuvo, dos tiros libres, así, que no llegó a controlar, este es Urbani, Urbani cambiándola, para Dos Santos, muy fuerte, para Dos Santos, se le pasó, el balón, y la va, a jugar, de manos independiente, 44 de 46, en este primer tiempo, a los 17, lo hizo Mankai Urbani, para darle la victoria, parcia a la boca, Alves, que espera, ahora sí, Alves, Franco, la buscaba Gallo, atenta, Dos Santos, en el medio, está llegando, Brites, Ojeda, para robarla, Uber, para controlar, hacia atrás, con su capitán, a la DOC, y más atrás, su arquera, Oliveros, a presionarla, Juliana Franco, y a salir, Mayorga, con espíndola, bien por boca, en esta salida, Uber, la buscaba, a Urbani, la va cubriendo, Brites, Brites todo, al piso, la jugadora del rojo, y hay falta, es retención, finalmente, lo que cobra, el tiro libre, es para las gladiadoras, ahí vemos, como primero, se queda con, esa pelota, Brites, después le pone, el cuerpo arriba, como haciéndole, un puente inteligente, a Mancay Urbani, dijo, yo no la estoy tocando, y el tiro libre, que seguramente, sea la última, de este primer tiempo, lo va a jugar, Noelia Espíndola, todas, en terreno de juego, de independiente, menos la Uche Oliveros, Espíndola, para jugarla, al área rival, saltaba más, a Agli, a sacarla, Diana Brites, que la manda afuera, por el fondo, será esto, tiro de esquina, el primero, para las gladiadoras, se va a terminar, en la primera parte, desde la derecha, rápido, lo va a hacer, su número 9, André Ojeda, Ojeda, con el centro, se va pasando, saltaba Espíndola, antes Pereira, que la sacó, Preininger, que la terminaba, muy por encima, del arco de Florencia, Chirivelo, y ahí, final del primer tiempo, en el Libertadores de América, Ricardo Enrique Bocchini, gana Boca, por 1 a 0, este clásico, por la fecha, 11 del campeonato, YPF, el gol, lo hizo Mancay Urbani, ya lo vamos a repasar, las jugadoras, se van al entretiempo, nosotras, nos vamos, a una pausa, y después, lo mejor, de la primera parte, entre Independiente y Boca, nosotras, nosotras, Estamos de vuelta desde el Estadio Libertadores de América. Ricardo Enrique Bocchini, la casa de Independiente que cae, convoca por la fecha 11 del campeonato YPF en el entretiempo y por la mínima con gol de Amancay Urbani. Vamos a ver lo mejor de esta primera parte. Nos cuenta, nos muestra Ibi Rodríguez. Sí, le muestro este atardecer hermoso que hay y también le muestro todo lo que sucedió en esta primera etapa. A los 15 minutos era Independiente quien llegaba desde una pelota parada, tiro libre, después se termina diluyendo el rebote que queda. Se va desviado, no había peligro para Laurina Oliveros. Acá Uber que conecta con Pollich, sola en tres cuartos de cancha y cayéndose que termina asistiendo, mirá, en diagonal. Tres jugadoras de Independiente y Urbani que le ganaba por afuera las espaldas. A la defensora, a la lateral izquierda de rojo. Se cargó el pie cruzado abajo, imposible para Chirivelo. A los 17 minutos decía que Boca le iba a ganar 1 a 0. Acá de nuevo, mismo movimiento. Le empieza a ganar por afuera. Pollich solísima, devolución de gentilezas. El golfo al revés. Y acá enganchó, trasladó un poquito, la esperó. Y la engancha mal Pollich, no puede definir, se va por arriba. Acá Independiente, que tranquilo, tocaba abajo, pero Ojeda va a presionar, recupera el balón, descarga hacia afuera. Con Uber, se cargó el pie. Borde interno, un bombazo sacó, besó el travesaño. Así las cosas entre Independiente y Boca en esta primera parte. Estamos esperando el segundo tiempo. Este es el partido que cierra la fecha 11 del campeonato YPF. Ya se han jugado todos, estaban en la punta. Guayurquiza y Rosario Central, esperando, por supuesto, por el resultado de este encuentro. Uno de los equipos que estaba prendido hasta hace dos fechas, en la parte de arriba, era San Lorenzo, que en la previa de este encuentro, cayó ante excursionistas, que le ha ganado 3 a 0. Un resultado histórico para las Amazonas en su casa, en el estadio allí, en el Bajo Belgrano. ¿Cómo podemos ver los goles, entonces? Sí, un batacazo, ¿no? En este caso, a favor de excursio. Y acá llegaría el primero. Ahí la tenía Ixica, que se mete hacia adentro, como interna. Y con Tevez, que empezaba a ser protagonista. Asistencia de Ixica. Y el primer tanto, a los 8 minutos de iniciados de este encuentro, se ponía al frente excursio. Qué bien, cómo levanta la cabeza, espera, piensa, Ixica. Y Tevez, que sigue como en la misma línea, un poquito hacia afuera, ya dentro del área. Ahí, pasa una, dos, tres jugadoras tenía pegadas. El primer tanto de excursionistas. Tevez, esta jugadora. Hay que pensar, dice. Acá. Saque desde la meta. De la arquera. Y otra vez esa pelota que vuelve. ¿Y quién estaba ahí? Tevez. Qué golazo. La asistencia de Ixica. Tremendo, tremendo. Otra vez. Esta dupla. Asistencia de Ixica. Gol de Tevez por dos. Volvía a repetirse. Y acá llegaría el gol de quién. Adivine. Le faltaba. Puso dos asistencias, claro, dijo. Ahí lo voy a buscar. Como siempre, rompiendo líneas. Yendo a buscar ese pase al espacio. Con un timing. Que tiene la pistolera del Bajo Belgrano, como le dicen. Mirá qué rápida, cómo la lee. Qué bien también la asistencia puesta. Y termina ganándole. Porque era el mano a mano ya con la arquera. Traslado en velocidad. Borde interno. De zurda. Al palo más alejado. Tres goles. Tres puntatos. Porque no son tres puntos. Tres puntos que valen oro. Claro. Así fue la victoria de excursionistas. Que suma a 13 unidades. San Lorenzo. Que se desprendió un poquito de la parte de arriba. Con 21 puntos. Nosotras esperamos el segundo tiempo. Ahora sí, entre Independiente y Boca. Una pausa. Ya volvemos. De vuelta desde el Estadio Libertadores de América. Ricardo Enrique Bocchini. Ahora sí, estamos esperando que regresen las protagonistas para vivir el segundo tiempo entre Independiente y Boca. Lo gana Boca. Hemos visto el gol de Amancay Urbani a los 17 de la primera etapa. Y vamos a repasar la fecha número 12 que, lo decíamos, iniciará el día domingo y se jugará hasta el martes. El domingo tendrá los encuentros a las 13 horas entre Gimnasia de Esgrima La Plata y Estudiantes y Social Atlético Televisión que recibe a quienes están jugando aquí a Independiente. El lunes a las 13 horas van Fielferro. Misma hora y mismo día Defensores de Belgrano Huracán. 15.30. Boca recibe excursionistas. Y también, misma hora mismo día, Belgrano Lanús. Así la jornada del día lunes y el martes, ya cerrando la fecha 12, se juegan estos cuatro partidos. A partir de las 11, Platense recibe a El Porvenir. Platense que ha perdido su invicto en el día de hoy. Pero que sigue prendido en la parte de arriba a las 13 horas en simultáneo. San Lorenzo recibe a Rosario Central. Partidazo. El partido de la fecha, ¿no? Y Racing hace lo propio ante River, cerrando la fecha 12 a las 15 horas. Guayurquiza en el Monumental de Villa Lynch. Recibe a Estudiantes de La Plata. Así se va a jugar la próxima fecha. La 12 de 19 del campeonato YPF. De a poco aquí en el Libertadores de América se va armando el escenario del segundo partido. Del segundo tiempo. Bien digo. Regresa de a poco Independiente. Hará lo suyo también. Boca al terreno de juego. Y enseguida también estaremos repasando con Candela Leiga, con Delfina Corti. A ver si hay variantes para el complemento. Cuando se confirmen. Todavía está un poco lento el regreso. Están esperando a Boca. Independiente ya está dentro del campo. Tanto suplentes como jugadoras. Y se va a realizar un cambio. Ya lo vamos a repasar. Muy bien. Un cambio. Entonces, Independiente ya lo tendrá Candela Leiga. Seguimos esperando por Boca que gana por la mínima con gol de Amancay Urbani. A los 17 de esta primera etapa. Este resultado dejaría a las gladiadoras solas en la punta. Por una diferencia de un solo punto. De dos puntos ante Huay Urquiza. Y Rosario Central. Que vienen sin perderle pisada. De todas formas a Boca. Porque también están invictos en este campeonato YPF. Son los tres equipos que no han perdido hasta esta fecha número 11. Boca puntero con este resultado. Huay Urquiza y Rosario Central que suman 27 unidades por detrás de las gladiadoras. Seguimos esperando. Sí, todavía no llegó el equipo visitante. Bien. Esperamos entonces por Boca. Están alejados los vestuarios. La gente que conoce seguramente el interior del estadio Independiente. Está un poquito alejado, pero bueno, el horario estaba pactado. Ahí empieza a asomar la delegación. A salir colaboradores, sutileros. Y ahí ya las suplentes empiezan a asomar. Bien, esperamos entonces por Boca. Y ya está el rojo moviéndose adentro del terreno de juego. El rojo que va a realizar un cambio para este segundo tiempo. Veremos qué propone Florencia Quiñones. Quien dirige técnicamente a Boca Juniors. A ver si saldrá con las mismas 11 o no a este segundo tiempo. En este partido que está cerrando la fecha 11 del campeonato YPF. Repasamos cuando quieras, Karen. Estamos. Dígame. Muy bien. Se retira con la número 9, Juliana Franco. E ingresa con la 3, Ellen Leroyer. Uno de los refuerzos de esta temporada. 25 años para la lateral izquierda. Ex Rosario Central. Tres asistencias en el torneo. Bien. El ingreso de Ellen Leroyer. A quien vemos en el lateral izquierdo. Por lo general. Veremos cómo se acomoda aquí. Ya terminó de volver, ¿no? Boca. Sabés, Delfi, si hay variantes o no. Las mismas 11 y recordemos que Preniger es la única amonestada. Bien. Una variante en independiente. Sin variantes en Boca. Y Leroyer que va a ocupar seguramente una línea un poquito más adelantada. Junto a Fermina Franco. Y Herrera más volcada al ataque. Veremos ahora cómo se acomodan. Y quizás en defensa, en fase defensiva. Una línea de cinco ensayé el equipo de Gogolino. Bien. Todo listo para el complemento en el Libertadores de América. Ricardo Enrique Bocchini. Se juega el segundo tiempo entre Independiente y Boca. Boca que mueve rápido. Buscándola a Urbani. No llegó Brites. Y Urbani, sí. Urbani que sí la quedó. Preniger cortito. Va a abrirla hacia la derecha para Uber. Avanza Uber. Tenía espacio Uber. No llega. Va sobre el fondo. Se abrió mucho la número 18. Isaac Dehar con el arranque del segundo tiempo. Y arrancó como fue la primera etapa. El dolor de cabeza de la defensa de Independiente. Se llama Amancay Urbani. Sinceramente. Ya el primer movimiento terminó ganando la zona, la marca. Y ahí la veíamos, ¿no? A Ellen Leroyer sumarse a la defensa. Y después, cuando está en ofensiva, es otra la cuestión. Gran partido. Está teniendo la autora del único gol de este encuentro Amancay Urbani. Flores que juega para Mazagli. Llega a Mazagli sobre la línea Dos Santos. Pegaba en gallo el balón. Ahí lateral para Boca por la banda izquierda. Ya iremos a repasar los bancos cuando nos lo permita el partido. De manos Dos Santos. Flores que buscaba. Llega a cubrirla Alves. Y ahora sí se pierde por el costado. Y puedo ir a repasar los bancos de suplentes. ¿Qué le queda a Independiente? La arquera suplente, Latancio, Almada, Gautos, Romero, Buscalia, Molina, Barrera y Veróncima. Que ya están realizando movimientos precompetitivos. Recordamos, ha hecho una variante recién en el arranque de este segundo tiempo. Leroyer. Cortito con Herrera. Había falta sobre la jugadora de Independiente. Tiró libre entonces para el rojo. Y ahí claramente a donde va a pelear esa pelota dividida. La termina tocando abajo. Sí, la puntea Eugenia Flores en su tobillo a la número 3. Pero esa zona va a ocupar Leroyer que es también la que venía perdiendo. Independiente en la primera etapa. Bebo Pereira definitivamente como 9. Y se sumarán Herrera, Barroso por izquierda y Naila Gallo por derecha. Y la juega Espíndola hacia adelante. Responde de cabeza Martínez. Borja hacia el frente. Le va a llegar a Pereira a pelearla con Mayorga. Gana Herrera que avanza Mayorga. Le puso el cuerpo y se la quitó. Está y Flores para Boca. Hacia la izquierda Pollich. Avanza en la gladiadora. Pollich que sigue. La sigue en la marca Gisela Alves. Y es quien se la quita. No puede sacarla. No le ayuda a nadie. Cerquita estaba Gallo pero resolvió bien la jugadora del rojo. Me voy con Delphi Corti y el banco de suplentes de Boca. Siben, Arias, Priori, Molina, Gaitán, Dos Santos, Pérez Gómez y Teng. Esta última jugadora, Madison Teng, tiene 18 años. Debutó el partido pasado en el banco de suplentes. Es estadounidense. Bueno. Ese es el banco de Florencia Quiñones. Y se viene ahora por la izquierda otra vez Pollich. Se frena. Se la fue a quitar Alves. Y jugaba Ojeda. Esta es Dos Santos para Boca. Dos Santos larga. Y se pierde la pelota por el fondo. Desde el arco va a mover Independiente. Definitivamente igualando las marcas ahí en esa zona. En la zona de Uber y Urbani. Claro, Bornia tomaba una de las dos y siempre quedaba el aire. Y ahí está Leroyer ganándole a Uber. Dos a dos ahora. Y llega Mayorga a matarla hacia el frente. A pelear Bahir Ojeda. La cubre Martínez y la revienta bien por Martínez. Que la saca hacia el costado y lateral para las gladiadoras. Por la banda izquierda. ¿Dónde está Celeste Dos Santos? A jugarla. Dos Santos. Por la banda izquierda. Dos Santos. Ahora con los pies. La número 20. Pollich. Que recibe. Juega hacia atrás otra vez. Está Flores. Jugando para Mayorga. Mayorga que avanza. Todas en terreno de juego de Boca. Recibe Urbani por la derecha. Urbani que amaga. Se va cerrando otra vez Urbani. Y ahora le puso el cuerpo y se la quitó. Sin falta Leroyer. Larga de Leroyer. Se viene Pereira arriba. El mano a mano con Mazagli. Va Pereira. Llega Mazagli. Justo a tiempo se la quita Pereira. No la dejó ni pensar. La flaca. La ex Uai. La controla ahora Laurina Oliveros. Pero qué bien el ingreso de la número 3. Porque lo decía Cande. Es la máxima asistidora junto a Alves. Con tres asistencias. Es una jugadora que tiene marca. De hecho. Es lateral izquierda. Hoy más adelantada. Teniéndole la marca a Uber. Pero tiene pie. Tiene buen pie. Pase. Pereira. Alves y Leroyer. Las tres jugadoras tienen tres asistencias. A ver quién desempata. Larga esta de Mallorca. Alves que no puede sacarla. Y se viene Polich. Polich que quedó sola. Ahora sí pisa al área. La va a meter hacia atrás para Ojeda. ¡Al arco! El remate de Ojeda. Se fue cerquita del palo derecho de Chirivelo. Que va a salir desde el arco. Acá le gana. Con ese pase largo nuevamente. Saltando líneas. Desde mitad de cancha hacia adelante. Un pase de Mallorca. Mirando la Polich. Retrocede. Le cerró bien los caminos Alves. Y también tenía las opciones de pases. La línea de pases bloqueadas. Porque otra vez Leroyer conteniendo a Uber. Y es Leroyer ahora quien quiere pasar. No llegaba Barroso. Llega Urbani. Que le termina cometiendo falta a Gabriela Herrera. Y ya la juega el rojo. Barroso para Franco. Franco hacia atrás con Brites. Brites hacia la izquierda. Buscándola a Bornea. No fue bueno el pase. No llegaba a Bornea. Sale Espíndola. Un poco fue bueno el pase al lateral. Para Independiente. Por la banda izquierda. Bornea. Para Pereira. Pereira aguantó y soltó con Herrera. Herrera sigue aguantando. Intentó cambiarla. Atenta Polich. En el anticipo. Juega con Preininger. Hacia atrás Preininger. Con su arquera. Con Oliveros. A presionar. Ahora Pereira. Hacia eso. Juliana Franco que ya no está. En la primera parte. Y roba a Naila Gallo. A meterla. Se apura Gallo. Va entrando Barroso. A ver. Barroso le quedó. Va Barroso para la. El pate. Gol. 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 De Independiente. Lo hizo Baletina Barroso. Parecía que no llegaba. Se durmió la defensa de Boca. Y en 7 del segundo tiempo. Independiente 1. Boca 1. En salida era esa jugada. Mirá ahí como controla en dos tiempos. Dos santos. Y quien estaba ahí. Naila Gallo. La número 7. Que enseguida reacciona. El pase cruzado. En diagonal. Todo el área penal. La comba que va tomando esa pelota. A favor de Barroso justamente. Que hasta ella misma duda. También lo hizo Laucho Oliveros. Levantó la cabeza. Tuvo tiempo. Y la colocó al segundo palo. El empate de Independiente. Y es el segundo gol para Valentina Barroso. En el campeonato. La delantera de 25 años. 15 goles en el 20-22. Muy pero muy festejado. En el banco de suplentes. Y en todo el estadio. Quiñones se dio vuelta. Y la llamó a la 8. Agustina Arias. Y han pasado 8 minutos del segundo tiempo. Y ahora es otra cosa el clásico empatado. Otro partido. Absolutamente. Y a ver si mueve las piezas. a la pez. A la pez. Hacia atrás, no tenía a nadie por allí Va a ser pelota entonces para Independiente Lo hace Alves, buscaba con Gallo Llega Masagli para sacarla, a buscar Leroyer Saltaba Ojeda y ganaba Ojeda, esta es Uber para Boca, buscándola a Urbani Urbani por la derecha, a meterla Urbani fuerte a la área No sale Chirivelo, ahora sí Salió Chirivelo y se la quedó antes de que hubiera más peligro en el área de Independiente Que lo ha empatado Y ahora hay falta sobre Celeste Dos Santos Hay tiro libre para las gladiadoras en terreno de juego rojo A ver, otra vez Dos Santos interviniendo Si de atrás la empuja Y otro tiro libre a favor de Boca en tres cuartos de cancha Ha neutralizado la zona de peligro Goglino con el ingreso de Leroyer Lo vimos hasta ahora, al menos en estos diez minutos Ha resultado y después liberado también el peso en ofensiva Y así fue la manera que lo empató Y lo va a jugar la misma Dos Santos En casi diez de este segundo tiempo Lo acaba de patar Independiente con gol De Barroso Y ahora Boca busca ponerse arriba Dos Santos con el centro Uber al arco Uber Y allí muy atenta Florencia Chirivelo En una pelota difícil, siguiendo la jugada La arquera y capitana que tiene Independiente Sí, porque también había ganado Mirá esa pelota que llega desde la izquierda Y Uber con un movimiento también de distracción Primero voy por afuera, pero no Casi una tijera de automovilismo le hizo a Leroyer Se metió por adentro y termina impactando Que bien Chirivelo bajó Y ahora se viene Boca con Urbani Urbani que la aguanta La sigue Bornea Y Urbani que sigue Y Urbani que consigue El tiro de Gina en favor de las gladiadoras Desde la derecha Antes se viene un cambio, dos Sí, antes se van a venir los cambios Va a salir con la dos Noelia Espíndole va a ingresar en su lugar Con la ocho Agustina Arias Y va a salir la goleadora de hoy Con la siete Abancay Urbani Y va a ingresar con la catorce Brisa Priori Bueno, dos variantes antes del córner que tiene Boca Desde la derecha El ingreso de Arias y de Priori Y la acomoda Andrea Ojeda La número nueve Para hacerlo desde el vértice derecho Del ataque de Boca Once han pasado del segundo tiempo Y va a ir Ojeda con el centro Ojeda el centro Sale Chiribelo Queda viva adentro Y la saca Franco Salvando Franco Quedó allí la pelota Y ahora va a buscar Priori Y acomodarse Boca teniendo el balón No pudo lastimar con este córner Va dos santos Preiniger para Priori Se acomodan todas Y Priori que avanza por la derecha Renovación en el extremo de Boca Priori para Ojeda Ojeda que intentaba Brites se la quitó Y Herrera Que insiste Hay falta De Preiniger Que ya está amonestada Sobre Herrera Hay tiro libre para el rojo Sí, clara Clara la falta Acá vemos El tiro de esquina De Ojeda Como mira Va a buscar esa pelota Chiribelo En los aires que sale Y complementa a su compañera Para sacarla de ahí Perdón, Ibi Pero Quiñones le estaba gritando A Flores Le decía que ella tenía que ocupar ahora El lateral derecho Con la salida Y juega arriba Pereira Y se reacomoda Boca Tras las variantes Que realizó Florencia Quiñones 12 minutos Del segundo tiempo Con el gol independiente Suma 18 goles A favor Y es el segundo gol Que se convierte En el Libertadores de América En el torneo El primero Fue Gabriel Herrera Frente a River En la victoria 1 a 0 Exacto Ander River Y aquí se viene Arias que buscaba La sacaba Brites Breiniger Otra vez Arias Ahora si juega con Uber Uber que la ganó muy bien Por la izquierda La tiene a Pollich Que le abrió el brazo Le marcó Para recibir Ojeda después Ojeda le va a pegar al arco Ojeda No llegaba Chiribelo Pero se fue Abierta esa pelota Y esto sigue 1 a 1 Y la puja Táctica De los Del director técnico Y la directora técnica Porque a quien le puso Mientras que ahí vemos Como se libera Engancha Saca ese remate Que termina yéndose lejos De esta goleadora histórica De Boca Pero decía Le sobrecargó la zona Esa zona que le ganó Con Leroyer Bueno ahora le puso A Arias Ahí Con mucho más Movilidad y potencia Y a Brisa Priori También Y ahí van Desesperado Bolino pidiendo Que dejen de jugar Con pelotazos Que jueguen por abajo Y más simple Y ahora A buscar independiente La pelota Llegado Santos Que la saca lejos Arriba va a correr Pollich Y también Alves Alves que resuelve Intenta salir Le comete en falta A Gisela Alves El tiro libre Es para independiente Si en esta Le gana Alves Le decíamos La diferencia De altura Delphi Porque es notoria No hace falta decir Digo exactamente Cuanto mide Pero es mucho más Grandota Pollich Y acá se la ganó La 22 1'51 Mide Alves Mientras Quiñones Le decía A la cuarta Arbitra Que Pollich No había cometido Esa falta No está contenta Con el arbitraje Y en el medio Gana Uber Quedándose con la pelota Jugando Para Flores Flores Con Mayorga Mayorga Que avanza En el medio El balón Resuelve Apoyándose atrás Con Masagli Hacia la izquierda Dos Santos Se la fue A quitar Y se la quitó Gallo Arriba Pereira Hay falta De Masagli Sobre Pereira Y va a ser amonestada La de Boca Y el tiro libre Para Independiente Segunda amonestada En Boca Masagli Amonestada Joana Masagli Ahí veíamos La repe Fue fuerte Atrás Abajo Se la juega Igual Siempre una seguridad La central De Boca La va a jugar Gisela Alves 15 Del segundo tiempo A los 7 Lo empató Valentina Barroso Abrió el marcador A Marcay Urbani En el primer tiempo Para Boca Y juega Alves cortito Y allí Atenta Pollich No fue buena Esta de Independiente Y Pollich Que busca Con Priori Llega Priori Gira Priori Ahora Le van Cerrando el camino Y llega Alves En el retroceso Jugando para Herrera Herrera Hacia adelante La manda a correr A Gallo Y va a correr Gallo Y va a correr En la defensa Masagli Jugando con Oliveros Que sale cortito Con Masagli Y después Rebota en Pereira Ahí lateral En favor de Boca En su terreno Le voy a mandar Un saludo hoy Uno solo A Damián A Niki Y a Martín Que son los chicos Del mercadito De mi barrio A 60 metros Tengo y los llamo Para que me traigan cosas Así que están prendidos Ahí en el mercadito Todos Mirando la pantalla Deporte B Este partidazo Yo tengo un saludo especial Si me dejan Claro, diga Porque también está prendida La pantalla Deporte B Patricio Boglino El hijo de Pablo Así que desde Italia Le mandamos un beso enorme Bueno, un saludo Entonces Ha cumplido Ibi Rodríguez Y Candelega Juega En el medio Boca Con el balón Spolic Quien Juega con Priori Llegaba antes Bornia Y después Leroyer Barroso Barroso jugando Con Bornia Bornia que la mete Adelante Larga Y llega Masagli Y me imagino Que se va a enojar Goglino Si siguen Mandándola lejos Esta es Barroso De lateral Leroyer Herrera Se la quito Priori La recupera Boca Uber para Arias Arias hacia la izquierda No podía Controlarla Raquel Polich Y Ahí lateral Para el rojo Y se escucha Clarísimo Vamos a jugar La indicación Desde el banco Cande Si, si Constantemente No quiere Que jueguen Por arriba Que jueguen Por abajo Simple Los pases Si bien El cree Que no están Precisos En los pases Bueno Pide por favor Que no jueguen Por arriba La pelota Es para el rojo Nuevamente Desde el lateral Gisela Alves Para hacerlo Juega Alves Responde Preininger Llegaba Polich También Y la jugó Cortita Allí Arias Y por eso Barroso La buscaba Pereira Llegó bien Mazagli Ahora sí Arias Y una pelota Larga Controlando Por la derecha Priori Prendida La marca De Martina Bornia La sigue Desde atrás A Priori No llegó Con la última Buen quite La número 35 Fermina Franco Mazagli Que la vuelve a meter Herrera En la respuesta Larga de Herrera Adelante para Pereira Y muy atenta Otra vez Mazagli Y ahora Preininger Para la flaca Mazagli Jugando para Oliveros Y la tiene Boca En su terreno Oliveros Larga salida En el medio Gana Brites Después Leroyer Trababa y ganaba Preininger Va a llegar Ahora Alves Se la van prestando En estos minutos Buscaba Allí Y gana Arias Jugando Para Pereininger Alves Que responde Herrera Que intenta No la dejan girar La sigue teniendo Boca Que busca ahora Con Polich Por la izquierda A meterle velocidad Pisa al área La deja cortita Para Ojeda Le pegó Ojeda Y la pelota Sigue viva No se va Llega Clarisa Uber Uber que la controla Con caño incluido Para Flores Flores a meter El centro Llegaba Fermina Franco A bloquear ese centro Y a mandarla afuera Hay tiro de esquina Para las gladiadoras Mucho más parejo Ahora el juego El encuentro Pero le cuesta muchísimo Independiente Y fijate que fácil Se le hace a Boca Llegar Otra vez desde la izquierda Con Polich Ganándole a Alves Mete ese centro atrás Bueno y después Se cruza Absolutamente Hacia la banda Derecha El caño de Uber Para ese pase Y otra vez El peligro A favor de la visita Y Ojeda Que lo va a hacer Desde la derecha Va Ojeda Con el centro Saltaba Mayorga Aparecía Masagli Con el pie Y se lamenta Se fue afuera El remate De la ex Uay Urquiza Desde el arco Va a jugar Independiente Y acá vemos El gol La salida Desde la meta De Laucho Oliveros Dos Santos Que controla una vez Pero la segunda ya no Y ahí fue Naila Gallo La recuperación Solísima Recibe Gana la posición El espacio Va Rosso Tuvo todo el tiempo Para resolver Aunque pensaba Que esa pelota Que no llegaba Ni ella a la pelota Pero la comba Por como le pegó Naila Jugó a su favor Y de manos La jugó Flores Ojeda para Priori Y Priori que pelea Ahora con Herrera La ganó bien La del rojo Herrera No podía conectar Con Franco Ya va jugando Preininger Otra vez Vanina Preininger Ahora hacia adelante Busca Preininger La deja adelante La pelota en el área La controla Florencia Chirivelo En posición Chirivelo La arquera De Independiente Atenta Siguiendo la jugada Mientras que vemos Ahí también Las marcaciones De la número 5 De Preininger Hacia sus compañeras Repasando El parte médico Independiente Taker Taker Vázquez Y Lucrecia Gallo Se rehabilitan De operación De rodilla Realizan Trabajos de kinesiología Y ahora La sacaba Flores Y de manos Leroyer Para el rojo Libre recibe Pereira Pisando el área Va Pereira Sale Oliveros Se la quitó Oliveros a Pereira Con las manos De los pies Se la quitó a Pereira Sí, recibía de espaldas Bien de 9 Pereira Y no puede Aunque controla En el giro Hace un control orientado Pero se le va a largo Y ahora Naila Gallo Por la banda izquierda Y Barroso Por la derecha Ojeda Que jugaba Mayorga Que llega Preininger Este atrapado En el medio Masagli La termina Entregando mal Y Gallo Que la juega Adelantada Estaba Mercedes Lavevo Pereira En este ataque De Independiente Será entonces Para Boca Silencio estampa Y ya pasaron 23 De este Segundo tiempo Busca Boca Hacia adelante Se la quitó Muy bien Barroso Pegaba después En áreas Ahí lateral Para Independiente Lo hace Alves Gana terreno Por la banda El rojo Ya cruzando La mitad de cancha Vuelve a ser de manos Para las dirigidas Por Pablo Goglino No intenso Intensísimo Ahora El entrenador Del rojo No para Con las indicaciones Constantemente No para Y es Alves Quien la juega No podía controlar Pereira Se lamenta La ex River Ahí lateral Para Boca Ya lo hizo Dos Santos Con Masagli Masagli Para Oliveros Y sale Oliveros Hacia la derecha Allí recibe Ahora Flores Con Uber Que le hizo bien Poniendo el cuerpo Se llevó la pelota Uber Ahora un pase Para que entre Priori Por la derecha Va Priori Que ganó muy bien Priori Y el arco Chirivelo Florencia Chirivelo Le tapa El segundo A Boca Le tapa El gol A Brisa Priori Salva Independiente Tiro de esquina Para las gladiadoras Y esa Corrida Mirá la velocidad De Brisa Priori En diagonal Metiéndose hacia adentro Apuntaba al arco Su cuerpo Mirá la dirección Pasa dos jugadoras No puede Ni Nuria Ni Brites Y el disparo Mano a mano Chirivelo Dijo que no Y el tiro de esquina Que va a ser Ojeda Con el centro Ojeda Chirivelo Con los puños Queda para que le pegue Priori La dejó hacia atrás Aparece más Agli Adentro del área Se defiende el rojo Quien pelea es Mayorga La gana Mayorga Priori Que tiene apoyo En Ojeda Y ahí finalmente Falta de Brisa Priori Ahí Entonces Tiro libre Para Independiente Podría haber pasado De todo Acá vemos La anterior Fijate que es Claro El mano a mano Con Brites Le gana Nuria que no llegaba A cruzar Esa línea Del disparo Y Chirivelo Tremendo El mano a mano Con la arquera Que le sacó El gol del triunfo A las Eneises Y han pasado 25 de este Segundo tiempo La pelota Es para Independiente Chirivelo Otra Otra jugadora Que ha vestido La camiseta de River También Y se ha enfrentado En muchísimas ocasiones Con Boca Vamos a repasar Pero Le ha atajado Varios penales A algunas jugadoras Que están presentes Hoy Vistiendo la camiseta de Boca Martínez Que la juega Y Arias Que la recupera Para Boca Mayorga Larga de Mayorga Puso el cuerpo Para ganarla A priori No llegaba después Ahí Lateral En favor de Independiente Por la banda De Martina Bornia Juega Bornia De cabeza Barroso Uber Para ganarla Atrás Con Mayorga Y más atrás De cero Empieza Boca Con su arquera Oliveros Y Barroso Que volvió A la banda izquierda Y Naila A la derecha Y sale hacia la izquierda Con Dos Santos No podía Pasar Dos Santos Y ahora El lateral Es para Independiente Lo hizo Gallo Con Herrera Herrera otra vez Para Gallo Que va corriendo En velocidad La mete Gallo Al área Espera Barroso Se le pasó Va a aparecer Leroyera Al arco Oliveros Laurina Oliveros Ahora Es quien tapa El segundo De Independiente En esta ocasión Si gestado Por la presión Por eso que pedía Boglino Que nos contaba Cande Desde el banco La movilidad Porque primero Fuerza Se saque de banda Como ahora En la misma situación Y después La llegada Ahí la vemos Por afuera Esta vez Le gana la posición El espacio Y el duelo En inferioridad Naila Gallo Para terminar Asistiendo A Barroso Primero que llega Se la deja A la pelota Para Leroyer Que salta Justo a tiempo A quedársela Buscaba salir rápido Ahora Y sale Largo Desde el arco Llena dice Quien responde Allí es Gallo Mire Ojeda de cabeza Arias que la baja Para Uber Uber con Reininger Hacia la derecha Buscándola Polich Le pasa Eugenia Flores En velocidad Flores es quien La va a meter Flores que intentaba Bornea que llega Al piso A quitársela Hay tiro de esquina Para Boca Polich Ahora por derecha Es Priori Quien está ubicada También hicieron El cambio De banda Por la izquierda Y otra vez Ganando ahí En esa zona Entiendo que estará También muy cansada Martina Bornea Porque ha hecho Un trabajo En la marca Constante Y otro tiro de esquina Y ahora lo hace Agustina Arias Desde la derecha Busca Arias Con el centro Que se va pasando La va a ir a buscar Priori A meterla Por encima Pelota en el aire Mayorga de cabeza Se defiende el rojo La saca Barroso Pegaba Mariela Martino La jueza del encuentro Será Para Independiente Pero antes Dos variantes en boca Va a salir con la 21 Raquel Pollich Y va a ingresar Con la 17 Mariana Gaitán Y va a salir con la 19 Masagli Amonestada Y va a ingresar en su lugar Con la 26 Ludmila Pérez Gómez Esta jugadora de reserva Que también juega futsal Recordemos que Flor Quiñones La entrenadora Es la capitana Del equipo de futsal La tiene como compañera La 26 Bien Dos variantes En el equipo De Florencia Quiñones El ingreso De Pérez Gómez Y también De Laguri Gaitán Y el Independiente Intensifica Rosario Romero Y ya la juega Independiente Busca Alves Por la derecha Llegaba A sacarla La jugadora De boca y lateral En favor De Independiente Casi 30 Del segundo tiempo Llega Ahora Preininger Que la manda Fuerte y lejos En el medio No llegaba Franco Ojeda Que buscaba Atenta Borny En el anticipo Ahora si Franco Con Brites Brites Pelota larga Hacia el frente Va llegando A cubrir la Flores No pudo sacar la Flores A ver Pereira Que busca Adelante Con Barroso Preininger Es quien la saca Gallo Quien la gana A levantarla Gallo No pudo levantar Dos Santos Atenta Sale cortito A ayudar La Brisa Priori Y esta es La DOC Y Capitana Mayorga Que pasó a ocupar La posición De saguera central Donde estaba Masaglich Preininger Donde estaba La DOC Esa es la dupla Central Ahora De boca Y Lula Como se la conoce Delfi En el futsal A Pérez Gómez De 5 Claramente Y sale Oliveros Con Mayorga Mayorga Que avanza Cerquita Pérez Gómez No llegaba Antes llegó Pereira A meterla Pereira Atenta Preininger Cortando Aria después Dos Santos Por la banda Izquierda Dos Santos La manda Para Ojeda Ojeda De primera Muy atenta Brites En el medio Pereira Herrera después Peleando con La DOC Mayorga A ganar Y a pasar La DOC Mayorga Se llevó la pelota Va Mayorga Comandando Por la izquierda Brisa Priori Es quien recibe Priori Que la levanta El centro Esperaba Ojeda También Laguri Y pasó de largo Y ahora La saca Lejo Leroyer Aparece Flores Se llevó puesta La pelota Flores La va a ganar Flores La gana Flores Adentro del área Martínez Que se enreda Llega Ahora si Diana Brites No puede sacarla Brites Finalmente La juega Con Bornia Que peligro Esta de Independiente Que busca Ahora con la Bebo Pereira Le Ganó con falta Preininger Que está amonestada Atención La jugadora de Boca Hay tiro libre Para el rojo Tiro libre Para Independiente Única amonestada En Boca En el campo Con la 5 Preininger Ahí vemos La falta La termina empujando ¿No? Primero le pone Como un bloqueo De basque Con el antebrazo Y después la toca abajo La empuja Y se deja caer Pereira Porque tampoco había Mucha opción ¿No? Estaba algo sola Y ahora Mariela Martino Marca Para que la juegue Bornia La mete Bornia De cabeza Uber Ojeda Para ganarla Ojeda Que la gana Acusa un golpe Herrera en el rostro Flores Que la mandaba lejos Arriba A correr la Guri A pelear Con Diana Brites Pon el cuerpo La jugadora del rojo Hay falta de la Guri Sobre Brites Tiro libre Para las Diablas Pero antes se vienen Dos cambios más En Independiente Se va a retirar Con la número 19 La autora del gol Valentina Barroso Para que ingrese Con la 32 Luisana Verón Cima 18 años Delantera Un gol tiene En el campeonato Y se retira Con la 30 Gabriela Herrera Para que ingrese Con la 13 Rosario Romero Uno de los refuerzos De esta temporada 20 años Mediocampista Ex River Muy bien Dos variantes más En el equipo De Goglino Se retiran Barroso Y Herrera Aplaudidos Aquí En el Libertadores De América Ricardo Enrique Bocchini Y veremos bien Ahora Donde se posicionan Estas Jugadoras Pero ahí ya está Verón Cima Como extremo izquierda Se juntará Con Pereira Por ese lado Y la número 13 En el medio campo Y se viene Boca Con Ojeda Ojeda Que la vio A priori Pisando el área Llega antes Alves La revienta Alves No llegaba Verón Cimas Y Ojeda Otra vez Alves Respondiendo Romero Y ya intervienen Los dos cambios Y Gaitán Para Ojeda Ojeda Que quiere girar Por la derecha Le pasaba Flores Se apoya atrás En Mayorga Que la mete de primera Para Priori Cerquita Dos Santos Que estaba de frente Se lleva la pelota Va Dos Santos La mete Dos Santos Que potencia Le dio Dos Santos Para mi era un remate Al arco Y se fue por encima Esto sigue Uno a uno Si muy arriba La pelota No terminó de bajar Otra vez Fijate Fijate quién Distribuye ahí En el círculo central Es Mayorga Después descarga Priori Para Dos Santos Estaba adelantada Chirivero La vio Pero Se va muy arriba Pegan el techito De largo Y ya sale Brites De cabeza Gana Uber A buscar la Priori Antes Alves Que está Bien en este segundo tiempo Ojeda de cabeza Quería conectar con Arias Que ahora la va a pelear Y la gana Arias Por la izquierda Avanza La número 8 A quitársela Nayla Gallo Aguanta Arias sobre la línea Se la quita Gallo Que la hace rebotar Además en la jugadora de Boca Y ahí Lateral Para Independiente Bueno se toma también Mira Esta se toma su tiempo Decía Esta es la anterior Acá Podría haber pasado Cualquier cosa ¿No? Porque Metieron presión Ambas La recuperación También Era un puchinbol Y acá Era lo que se quejaba Herrera La mano de Ojeda Hacia atrás Haciendo la cobertura Pero termina impactando En la cara De la Independiente Y busca Dos Santos Y gana El lateral En favor De Boca Por la banda izquierda Allí La ex Independiente La jugó Para Priori Que la mete Priori Chirivelo Que estaba Donde tenía que estar La arquera de Independiente Y ahora elige Salir por arriba Hacia puro Chirivelo Y pide disculpas Con su mano Y lateral Para las gladiadoras Lo hace Flores Con Preininger Hacia adelante Preininger Consigue nuevamente El saque de manos Para Boca Y con este resultado Y con este resultado parcial Guay Urquiza Primero por diferencia De gol Rosario Central También En la segunda posición Por diferencia de gol Boca Todos los tres Los mismos puntos Quedaría en la tercera posición Platense E Independiente Y va llegando Oliveros Ahora Que sale Exigida Pero resuelve bien En el medio Gana Uber Buscaba Ojeda Se le escapa La pelota La boca Y lateral Para el equipo local Lo hace Bornea La baja Veróncima Consigue nuevamente El saque de manos Por la banda De Martina Bornea Veróncima Quiere pasar Y pasa entre dos Se llevó la pelota No la deja Flores Gaitán para Uber Uber Con Pérez Gómez Hacia la izquierda El movimiento de Boca Con Dos Santos Dos Santos Que avanza Juega cortito Para Priori Otra vez Ahora Arias Que intenta pasar Hay falta de gallo Sobre Arias Y hay tiro libre Para las gladiadoras Apenitas cruzando La mitad de cancha Por eso lo hace rápido Boca Ya se recupera Arias Preininger Y una pelota larga La vio A Gaitán Que pica por la derecha La mete hacia atrás Gaitán Espera Ojeda Ojeda al arco Y había una intervención De Luria Martínez Esto es Tiro de esquina Para las gladiadoras Como la vio La Guri Gaitán Otra vez Ahí Siempre esa zona Ganando Boca Fijate que bien Desde la banda Hacia adentro Calcula La Guri Y después solísima Ojeda Muy sola La número 9 Volcada hacia la derecha Y da el tiro de esquina Y es Dos Santos Que lo va a hacer Desde la izquierda Juega Dos Santos El centro Y allí se defiende Independiente Pero encima Que la revienta Y va a ser Esto Lateral En favor de Boca Que no pudo De pelota parada La jugó de manos Rápido Dos Santos Para Priori Otra vez Dos Santos Ahora con el pie A encarar Dos Santos Tiene dos enfrente Dos Santos Que probaba Se le escapa por el fondo Y saque de arco Para el rojo Y se viene Un cambio ¿No? Sí Último cambio En Boca Va a salir con la 9 La goleadora Del Ceneice Cuatro tantos En el torneo Para Andrea Ojeda Y va a ingresar Con la 13 Estefanía Palomar Dos goles Para ella Ahí lo veíamos En la anterior Como llega A puntearla abajo Y la manda Al tiro de esquina Que es decir De este ingreso ¿No? Altura Le da Flor Quiñones Al ataque Una jugadora Centro delantera También Puesto por puesto Pero con otras características Desesperado Golino Para que Para que tire Chirivelo Desesperado No, no, no No quiere más pelotazos Quiere que jueguen por abajo Que salgan desde abajo Ahora busca Romero Y llega Mayorga En la marca La cubre Mayorga Flores Cortito para Preininger A resolver Preininger Y a sacarla lejos Gaitan La quiere jugar Con Uber Llega arriba La torre Palomar Interviene Ya la número 13 Jugando para Priori Recibe La número 14 Otra vez para Palomar No fue bueno El pase Llegaba atenta Martínez Y arriba Gallo Y está picantísimo El partido Para cualquiera Cortaba abajo Y la sacaba Dos santos Hay Entonces Lateral Para Independiente Estamos en 40 minutos Dos, tres minutos Y hay que elegir Jugadores Finia Y ahí Nos quiero ver No, todavía no No, no Juega dos santos De manos Protestaban, ¿no? En el banco De Independiente Llega Brites Para sacarla Y Brites Que resuelve Muy bien Jugando con Romero Adelante Pereira A pelear Pereira Hay falta Sobre la doc Mayorga Y el tiro libre Es para las gladiadoras Sí, ahora A todo o nada No se juega Van a disputar Cada pelota En todo sentido Es un empate Creo que Hasta ahora justo ¿No? Por lo que han hecho Los dos equipos Sobre todo el segundo tiempo Porque el primero Fue todo Absolutamente De la visita Mucho más ordenador A boca En la defensa También ahí es donde Hizo el enroque Con algunas jugadoras Y los cambios Y recibe Mayorga De espaldas al arco La dejó para Laguri Gaitán El remate de Gaitán Se va pasando Y del otro lado Aparece Brisa Priori No se fue la pelota Y Priori para encarar Y Priori que gira La deja para Arias Arias que no pudo pasar Bien por Fermina Franco Que ya la jugó con Pereira Y se viene el rojo de contra Se arma con Gallo Por la derecha Larga de Gallo Y muy fuerte Va a llegar Eugenia Flores Tiene dos encima A resolver Flores Lo hizo bien La reventó Y esta es Mayorga Que busca No puede pasarla A Bornia Insiste Boca Con Mayorga Le hizo bien la DOC Para quedársela Que lindo está el duelo Entre la DOC Y Pereira Hay falta ahora Hay falta ahora de Mayorga Sobre Pereira El tiro libre Para los Diablas Bueno queda nada ya Para ver que sucede En estos últimos minutos Me parece que puede pasar Cualquier cosa Sacar la primera que se equivoca La primera que se equivoca O que logra construir Y hacer un poco mejor Las cosas Mientras que ahí la queja De la DOC Mayorga Y esta vez El 2-1 Lo hizo Independiente Y responde Preininger Adentro del área El Eroger ganaba Pero ya la saca Flores Alves Antes que Priori Llega Alves Se la quita bien Agustina Arias Que ya la juega Para la Guri Y Gaitan Gaitan al espacio Donde hace la diagonal Palomar Acorriendo Palomar Se queda con el balón Hay falta Sobre Palomar Estaba al lado La asistente Y el tiro libre Para Boca Y aparece una tarjeta En Independiente La 24 ¿No? Sí, para Diana Brites Segunda amonestada En Independiente Solamente por protestar Como decís vos Oscar Se termina Llevando esa tarjeta Y ahora Otro tiro Un córner corto Agustina Arias Para jugarlo El centro de Arias Chivelo Muy firme La arquera de Independiente Que amagó Con salir rápido Pero se acordó De las indicaciones De Boglino ¿No? En esta Y por eso Sale cortito Con Franco 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 para Romero Se la quitaban A Romero Atenta Gallo Otra vez con Franco Y allí llega antes A quitarse la Mallorca Y hay falta Sobre la jugadora De Boca Hay tiro libre Para las gladiadoras Y otra amarilla Y se calienta El partido En el final Y marcaba Mariela Martino Mientras se terminaba La jugada Que no la jueguen todavía Termina Franco La amonestada en Independiente Tercera amonestada Por favor Boglino Los gritos No puede más Dando indicaciones Claramente Me parece que son para Rosario Porque se la escucha a Rosario Rosario A Romero Que se meta A colaborar ahí Sí, que vaya a defender Están Preininger Y Dos Santos Frente a esta pelota 44 Después de esta Hay que elegir jugadora En Finia A ver Que hace Boca Con esta pelota parada Busca quedarse Con los tres puntos El equipo De Florencia Quiñones Preininger Y Dos Santos Frente a este balón Últimos minutos En el Libertadores de América La mete Dos Santos Aparecía Uber Y Hay una marca De Mariela Martino Que la pelota Corresponde Independiente No pasó nada Con esta Y La amonestó A Uber Por protestar Me parece ¿No? Sí La tercera amonestada Que tiene Boca En el partido Ahí le cobra La Gure Gaitán Me parece El fuera de juego Cuando lleguemos A los 45 Se van a jugar Cuatro minutos más ¿Y cuánto me dijiste Cande? Cuatro más Bueno 45 de 49 Palomar Que busca Alves Que la saca Dos Santos Que llega antes Dos Santos Para Preininger Preininger Que prueba Con el envío largo Atenta otra vez Alves Franco para Alves Alves ahora La saca Lejos y arriba Correr Verón Sima Peleando con Flores Llega Preininger También La hicieron bien Las dos Flores y Preininger Y sale ahora Oliveros con Preininger Resuelve bien A uno Y le quedan Y le quedan tres minutos Y es por los primeros puestos Buscaba Palomar Se pierde otra vez Por el costado Nuevamente Para las gladiadoras ¿Y usted la tiene Ibi Rodríguez? No Tengo una Que no hizo ninguno De los dos goles Ya sé Acá abajo ya la tenemos Bueno Voy a empezar Por abajo Entonces a preguntar Jugadora Infinia Candela Leiga Teniendo en cuenta Que las dos goleadoras Se retiraron del campo Voy a quedar con Gisela Alves Bien Alves dice Candela Leiga Y ya vamos Con Delfi Corti Aquí se viene Una pelota Que va a buscar Pereira Resuelve muy bien Eugenia Flores Que la saca Después Pérez Gómez Que No llegaba Ahí lateral Para Independiente En terreno De juego de Boca ¿Y qué me dice Su jugadora Infinia Delfina Corti? Voy a quedar con Con Alves por Independiente Y con Mayorga Por Boca Bueno Dos votos Para Gisela Alves Entonces Y es ella Quien hace El lateral Ya la dejo Ahí Busca Independiente Con Romero No podía Romero Aparece Franco En el ataque Muy fuerte De Franco Y apresurada En el pase Va a salir Desde el arco Boca Y me va a contar Ibi Rodríguez Su jugadora En fin Yo de las que están En cancha Me quedaría Y le voy a poner Mi botito Ahí a Naila Gallo Me parece que Fundamental Pero Voy a acompañar A mis compañeras Porque La recuperación Siempre tiene Eso independiente Incluso Colectivamente Ha hecho Muchísimos goles En los segundos tiempos Ha dado vueltas Partidos Sin ir más lejos El de la fecha pasada Que perdió 1 a 0 Frente a San Lorenzo Y lo dio vuelta 4 a 1 Bueno También Debe estar Trabajado eso Dentro del cuerpo técnico De Goblino Y Alves Pudo sortear Recuperarse Y ser Influyente En la recuperación Ahí por la banda derecha Así que también Para ella Minuto final De juego En el Libertadores De América Y hay tiro libre Para las gladiadoras La falta sobre Brisa Priori Y ya pasamos Los 48 De 49 Y Boca Se quiere quedar Con los 3 puntos Para quedarse también Con la punta Del campeonato YPF Con este resultado Queda en el tercer lugar Igualado en puntos Con Uai Urquiza Y Rosario Central Será la última Esta Del partido Está Preininger Frente al balón Va el tiro libre Preininger Con el centro Que se va pasando Uber Que esperaba El cabezazo Palomar Chiribelo Que salta Chiribelo Que salta Y se la queda Hay un reclamo Efusivo De Estefanía Palomar Pero En posición Chiribelo Esto está 1 a 1 Y otra vez De pelota parada Esta vez fue Preininger Al segundo palo Uber Que cabecea Y era la torre Palomar Quien La buscaba Del otro lado A ver si la podemos Volver a ver Queda poquito tiempo Me van a matar En la producción Pero No entró No esa pelota Con este resultado Independiente Estira su racha positiva En el Libertadores Dame En el Libertadores De América Un partido ganado Un partido empatado Y se ha terminado El partido En el Libertadores De América Ricardo Enrique Bocchini La tenía Boca En el ataque Y se enojaron Las jugadoras Pero esto Ha terminado En empate La historia Entre Independiente Y Boca Juniors En la casa Es con la árbitra Se consideró Que queda en diagonal No la cámara No la cámara Pero después En cuanto al último reclamo Independientemente De lo que Opinen cada una Del desarrollo Del arbitraje Es válido Que lo termine Cuando quiera Si se cumplieron Mínimo Lo que dice Bueno Y así ha terminado El clásico En Avellaneda Se reparten puntos Independiente Y Boca Uno a uno El resultado final De este partido Que cerró La fecha once Del campeonato YPF Con este resultado Lo mencionaba Ibi Rodríguez Boca queda En la tercera posición Con igual cantidad De puntos Que Guay Urquiza Y Rosario Central Que están por encima Por la diferencia De gol Independiente Continúa En el quinto lugar Con este empate Que es histórico Para las del rojo Que Tendrán Un partido También complicado En la fecha Doce Visitando A SAD Boca recibe En el Pedro Pompilio A excursionistas El día Lunes Y esperamos aquí Por la palabra De las protagonistas La alegría Claro De Independiente Que han conseguido Nuevamente En el Libertadores De América Un Resultado Histórico Primero Lo destacaba Cande Leiga La victoria Por la mínima 1 a 0 Ante River Aquí Y ahora este empate Ante las gladiadoras Ahora sí Nos podemos ir Al campo de juego A charlar Con las protagonistas La tenemos A la jugadora Infinia Estoy con Gisela Alves La jugadora Infinia De este partido Gisela Primero Felicitaciones Para nosotros Fuiste la jugadora Infinia Porque ha jugado Un partidazo Si bien Este partido Terminó Un empate ¿Cómo lo viviste? La verdad Que lo vivimos Con mucha Adrenalina Mucha Gana De jugarlo Porque sabíamos Que cada una Estaba muy convencida De que iba a dejar Todo Sea el resultado Que sea Pero creo que Nos vamos muy conformes Con el resultado Recién decíamos Independiente Se hace fuerte En el Libertadores de América Un partido ganado Frente a River Frente a otro clásico rival Y ahora empatado Frente a Boca Me imagino La satisfacción del grupo Si la verdad Que si Estamos La verdad Que jugar acá Es un privilegio Y la verdad Que cada vez Que jugamos acá Estamos más motivados Que de lo normal Así que Muy feliz De estar acá De jugar los partidos Importantes acá Así que Nos motiva al doble Felicitaciones Sé que estás muy emocionada ¿Algún saludo para mandar? Si para mi familia Mi mamá Mi papá Y para mi papá Que creo que no pudo venir Pero le mando un beso grande Muchas gracias A vos Gracias Hasta ahí la palabra De la jugadora Infinia Compañeras Pasaba Gisela Alves Con Candelay A la jugadora Infinia De este empate Uno a uno Entre Independiente Y Boca Vamos a repasar Los goles Que tuvo Este encuentro Que ha cerrado La fecha once Del campeonato YPF Con Ibi Rodríguez Primero a Mancay Urbani Después Valentina Barroso Y así Ha terminado En empate El clásico En Avellaneda Cuando vemos Una superproducción Para Echar la final En Independiente Porque el segundo tiempo Si no era el primero Creo que no han salido Mucho las cosas Y fuimos felices En el segundo tiempo Se me enclaba el pecho De ver Cuando agarraron La pelota Y sacaban rápido Y la traca Lo hicimos ganar Todo Todo el segundo tiempo En el segundo también Pero en el segundo Lo demostramos Fuimos valientes Tuvimos valor De jugar a tocar Y ustedes Y ustedes Que van a ser la cama Y después Así se juega En tu partida Acá hay que dejar Todo Como lo jamó Hoy todos No se dio Pero dejamos Todo Dale La palabra De Florencia Chirivelo La arquera Y capitana Que tiene Independiente Así se juegan Estos partidos Decía para Sus compañeras Que están haciendo Una enorme Campaña En estas 11 fechas Que llevamos Del campeonato YPF 11 de 19 Ha sido empate Estos son los goles Y acá llegaba El primer tanto Lo decíamos De Uber a Polic Polic asistiendo Largo Atravesando Parte de la mitad De cancha Hacia el área Rival Y el derechazo Cruzado Al palo más alejado De la arquera De Abancay Urbani A los 17 minutos Del primer tiempo Acá la salida Desde la meta Dos Santos Que controla una vez Pero ya la segunda No puede Con la presión De Naila Gallo Encima Que le mete Una comba También Un pase cruzado Atravesó Todo el área De Boca Y Barroso Que tiene tiempo Para pensar Y la termina Colocando Al segundo Palo Y este fue el empate Aquí hoy Cerrando la fecha 11 Así Ha terminado La fecha 11 del campeonato YPF Ha sido un placer La saludamos Y les agradecemos A Candela Leiga Leiga Y a Delfina Corti Hasta la próxima Compañera Es un placer Un placer Hasta la próxima Nos seguimos Encontrando Y vi Así Este fin de semana La fecha 12 En la fecha 12 Nos siga encontrando El fútbol El fútbol En Deporte B Chao El fútbol El fútbol ¡Suscríbete!